Hostia, la Ferrastra que se arrastra para Booster. Venga, vamos allá. Vamos a ver a Fanatic, va. Venga, vamos. Tiempo, tiempo. Fes comía 12k de calorías al día. 3, 2, 1, 3… No, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3… De hecho, es que eso ni siquiera es sano, la verdad. Vamos, vamos. Empieza. Es loco, eh, tío. Estaba hablando, fuera, que Michael Phelps comía más de 12k calorías al día cuando competía. Coño. Sí, eso es una fumada, eh. Eso es una semana entera de un ser humano medio. Sí, sí. Igual no tanto, pero por ahí casi. Unas cinco veces lo que come una persona normal, ¿no? Oye, por cierto, me han dicho por el chat una curiosidad que no la conocía y es que Bilibili es el único equipo del mundo que tiene un jugador con el mismo nombre en LoL y en Valorant. Se ve que hay un knight de LoL en Bilibili también. Sí, es un fichaje además de Bilibili recientemente que ganaron la liga china, eh, en el LoL. Hostia, cuarto sí, chino. La que le va a caer a estos es de época, tú. Sí, sí, ya te lo digo yo. Bueno, ojito, que de momento… Muy bien. De momento nada. De momento nada. Bueno… 1 para 2 de knight. Bien, Derke. Bien, Iquita. Vale. Giro es un animal, ¿no? Giro es una burrada, ¿no? Es el rookie que han fichado por Leo. Leo era como el jugador estrella, pero por salud… Ibai conoce a Giro. Pero una cosa, ¿Giro de dónde es? ¿Finlandés? Turco y holandés. Es que es impresionante. Los turcos, tío. Yo no sé qué pasa con las armas en Turquía, tío. Ibai, creo que hay un turco en este partido que te va a hacer amar Turquía y su nombre es Alfager. Alfager. Sí, lo conozco. De hecho, de Turquía consigue medalla de plata en tiro. Un señor de 54 años que estaba con un cigarro. Realmente… ¿Y qué ha pasado con Leo? Que lo ha dejado por temas… Pues bueno, que estaría muy estresado, temas de salud o ese rollo. ¿Y quiere volver a competir o prefiere abandonarlo? Este año nada. Nadie sabe qué va a hacer el que viene. Es como… Tema interesante. ¿Y le apetecería a Leo venir a un equipo rollo a salvarlo? No sé si es el perfil de player que te va a salvar un equipo, ¿sabes? El tío es buenísimo, pero no tiene el ego que pedías tu rollo de un Kednit, un Saif o alguien de este rollo, ¿sabes? No es un capital, no es un startup. Pero bueno, el tío no habla y se dropea 25 por mapa. Sí, estoy de acuerdo. Cuando el hambre aprieta cualquier comida es buena. Sí, me como la pata de un banco. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Bueno, primero, obviamente, que se recupere. Yo me imagino que volverá a competir. A veces pasa que necesitas estos descansos. No sé que tampoco… Pero si volviese a competir… La verdad es que es un perfil interesante, ¿no? Es un perfil interesante. Nosotros, Ferra, somos un proyecto interesante. Alguien tiene que venir a ser nuestro héroe, nuestro Batman. Yo creo que va a venir. ¿Qué cojones? O sea, va a venir Batman. Ah, yo pensé que ya estabas confirmando el fichaje de Leo. No, 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 hombre, no, 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 no. Digo, madre mía, ¿cómo va a ser Excel? Excel. Está avanzado. Pero yo quiero que vengan Batman y Robin. ¿Perdón? La dupla. Leo y Saif. Cuidado, la eco, que se enverena, eh. Hostia. Madre mía, se envenenó. Toblas, Salmar, acabó una ronda de pistolas… Pero ¿hablas de estafos o jugadores, Ferra? Está pasando lo mismo que con D-Rex y Crew. Sí, eso te iba a decir. Yo quiero empezar… Estaba viendo una repetición… Primero estafo. …la casa por los cimientos. La casa… Exacto, no por el tejado, por los cimientos. Yo quiero a Batman y Robin. No quiero un Iron Man, quiero a Batman y Robin. Obviamente mucha gente la valora… Ya. Dupla histórica. Es una muy buena dupla, eh. Muy buenas pelis. Bueno. ¿Son cinco chinos en Bilibili? No, no. Eh… No, Nef es de Indonesia, creo. Ahora te lo confirmo. Yo sé, mítico. Es de… Madre mía, vaya barro este game. Al palo de Singapur. Buster ha estado mal, ¿verdad, este año? Muy mal. Y ha pasado también por problemas rollo… A ver, no de presión y tal, pero… Lo ha pasado muy mal el tío, a nivel mental. Le ha afectado la toxicidad. Las críticas. Le ha afectado mucho las críticas, la presión y demás. Veo que en Valorant hay muchos casos de… Tanto de presión… O sea, de espacio, presión… Como de estos temas, eh, tío. O sea, veo que afecta a muchísimos jugadores, eh. No sé si es porque algunos son rookies o porque el formato de Valorant de entrenos y tal es muy apretador, pero hay muchos más que en el LoL, por ejemplo. Es que es jodido. El formato está… Es muy apretado durante pocos meses y luego nada. Sí. O en el LoL no lo comparten tanto o se la pela más. También hay tanto veterano que ya perder se la suda. No voy a dar nombres ni ejemplos, pero… Es verdad que en el LoL ya hay alguno ahí de bueno, tú. Uy, qué mierda. Uno, dos. Full eco casi de Fanatic, porque sabían que tienen LoL y tienen que pillar chaleco de dos. Eso es. Este es el mapa Bonavere. Es verdad que en el LoL hay más vividores. El Valorant veo que lo sienten más… Bueno, bueno. … de que afecta. No, vale todo, eh. Sí, en el Valorant de entrenadores tú no sabes lo que es el LoL, eh. Eso lo llaman las gafas de los sports. Hostias, son locos, eh. Hostia, en el LoL es loco. En el LoL hay alguno que dice… Llevas diez años con equipo y has quedado séptimo o diez años seguidos, cabrón. Han fichado igual, qué locura. Oye, Ferra. Entiendo que es muy difícil, porque le están anuntando y no sé si le seguirá gustando la fiesta o no. Es que me he acordado de él cuando Ibai ha dicho lo de Vividor. De Bokashu. ¿Y un Bokashu, tío? No, bueno, no lo sé. Pero ¿sabes yo qué? Me he dado cuenta de una cosa, Maza, que es muy importante, tío. Creo que la fiesta hace bien, tío. No, el año que viene tenemos que sacarles carnets vips en el KitKat Club a los players y al staff. O sea, yo creo que todo, en su cierta medida, es bueno. Pero, Maza, nuestros jugadores tienen que acercarse… No he visto que era más follador y vividor que Chico. Y, tío, luego, a la hora de la verdad, era un puto capital y te diría que en los momentos importantes es el que más rendía, tío. Tío, el equipo de Valor, aparte de los entrenos y de jugar bien, tienen que hacer cada uno una orgía en el KitKat Club. Si no, no vale, tío. Pero, Ibai, es que en este caso… Tío, os voy a contar una anécdota con Chico, ¿vale? Que ya ha prescrito, eh, para que lo entendáis, ¿vale? Es que, bueno, tampoco… Es que es una anécdota buena, pero lo que os voy a contar al principio es malo. Entonces, quiero estructurarlo bien en mi cabeza y ver esta ronda, porque está interesante, ¿vale? Vemos esta ronda y ahora nos cuentas en la eco. Bueno, espérate, Billy Billy. Hostia, Billy Billy. ¡Espérate, los chinos! El cuarto sí, chino, tú. Tiene ataque encima, eh. Cuidao. Sí, sí. Imposible, a guardar, a guardar. A guardar, dale, Ibai, a ver. Bueno, básicamente, verano de 2022, para KOI fue un split ilusionante, porque yo creo que teníamos capacidad para poder ganar la liga. Finalmente, quedamos top 4, haciendo un throw muy grande en un cuarto mapa contra Bisons. Perdimos con 9000 de € de diferencia. Para que os hagáis una idea, es como si el Valorante remontan un 11-2 o algo así. Pero bueno… Duro. Sin más, fue en general… Fue un split duro, pero estuvo bien, aunque creo que se ha llegado más lejos. Bueno, hubo un día que el señor chico… decidió salir de fiesta. Y esa fiesta… se alargó mucho, ¿vale? Vale. Esa fiesta se alargó tanto que… empezó el día de Screams y de la rutina sin dormir, ¿vale? Yo en ese momento quería arrancarle la cabeza. No te lo voy a engañar. De hecho, me senté con él en el sofá. Y él se sentía tan jodido por verme afectado por lo que había ocurrido y por qué él había llegado sin dormir… ¿Qué sería? Entrenamos… Ganamos todas las partidas… Y chico se hizo, en cuatro partidas seguidas, un 17-1, 18-0, 16-0, 15-2 y una pentakill. Y cuando acabó el día de entrenamiento, me dijo… Ibai, la fiesta me hace feliz. No es coño. O sea, fue una puta locura, ¿eh? Lo digo en serio. Pero yo… Eso es como si tú… Como lo ha robado. O sea, como si tú haces las prax con un tío que no ha dormido y se hace en el Valorantún 40-10, cuatro veces seguidas. Sí, pero… Ibai, la cosa es… No lo volvió a hacer, eh. También te digo, eh. Ah, bueno. Pero si ese tío estuviera más centrado… No lo digo en ese caso. Pero claro, un Ronaldinho… Si hubiera estado más centrado… No, pero chico, tío… ¿Cómo hubiera performeado? A ver, porque esto es un extremo que no tienes que hacer. Obviamente, nunca puedes ir sin dormir a entrenar. Pero hay jugadores, tío, que el tener más vida social en el Noto que les hace bien, ¿sabes? Iba a ser suicidao. Eso es completamente cierto. Porque luego era… ¿Qué ha hecho? De hecho, en Guasones se ha quedado segundo en España este año, ¿sabes? ¡Hola! Es que algunos jugadores así, lo que pasa es que si fuesen más estructurados, serían muy infelices y no performarían. Estoy de acuerdo, Góquez, con eso. Pero claro, todo tiene un límite. Si nos ponemos en el extremo de… Mira, yo salgo todo el día de fiesta y no duermo nunca. Es un límite para dar el ejemplo, está claro. Pero bueno… No sé por cara, queremos fichar a gente fiestera y tóxica en el equipo. Qué puta locura. Te imagino. Pero por ejemplo, tú… Lo sé por algún jugador que ha pasado. Tú pillas a un chaval turco joven, lo coges, lo arrancas de Ankara, lo metes en Berlín durante dos meses sin ver a su familia, sin ver a su pareja o sin ver a nadie… Pero que hay muchos turcos en Berlín. Ya, ya, pero me refiero, sin estar su pareja en Berlín. Y se muere de la depresión. Ahí va, ahí va. ¡Qué cojones! ¡Ay, Dios mío, Krónikol! Al palo. Y luego hay gente que no ve a su familia en seis meses y se la pela. Es que depende mucho de cada persona maza, tío. Hay gente, por ejemplo, que no tiene tanto apego a la familia y que no le importa irse. Y otros que sin la familia literalmente se mueren. ¿Sabes? Es que depende mucho de tu situación personal y de la relación que tengas con la familia, etcétera, etcétera. Es que… Hay que encontrar a cincos enfermos y dementes. Hay gente en el chat que seguro que dice «Yo estoy seis meses sin ver a mi familia por algo de curro y me la suda a otro nivel». Y otro que dice «Ostras, yo sería la peor época de mi puta vida». A mí, por ejemplo, no ver a mi padre me la pela, por ejemplo. Está mucho en el chat y me la suda totalmente. ¿A ti, Mazza, te importaría ver a mi padre? Yo cuando hice el cambio de venir aquí y tal, pensaba que el estar tan lejos de mi familia y de mis amigos me iba a joder mucho. Pero me he dado cuenta, tío, que… Con hablar con ellos y saber que están bien, me sobra. No necesito verles. Vamos, que le mandas un WhatsApp y te la pela, ¿no? O ya está. Una llamadita por WhatsApp… A mí al principio me costó mucho, eh. A mí me costó una barbaridad mudarme. O sea, nivel que no quería. Pero luego es que al final te acostumbras, tío. Ya, es lo que toca. O sea, no es que no te quede otro, o sea… Hostia. Hostia. Pero… Hostia, mierda. Lo de la Sky nueva… Cuidado, bueno, nueva. Cuidado. Entra por la Tik. Tiene ulti, Derke. Bien, Derke. Nikita, Nikita, Nikita. Este ulti mortal, eh. Mierda. Ay. Buena separación cósmica. Ya está, ya está. Mucha ulti, yo creo, eh. Bueno, hay que seguir la ronda. Eh… ¿Quién es mejor, Derke o Alfajer? Diferentes, ¿no? Uf. Y otro retail de fanatic en diferentes. Bueno, o sea, juegan parecido, de hecho. Tienen un perfil parecido, pero… Time out. Yo te diría, Alfajer. Barbar. Barbarasadas. Eh… ¿Tú con quién tonteabas, Ferra? ¿Con Derke? Yo, bueno, con Derke hubo tonteo. Tonteabas. Pero bueno, pero bueno, tontear. Tontear. Rollo… A ver, tontear es rollo… Yo soy un 0, él es un 10 y me decía buenos días y me ilusionaba, ¿sabes? Pero, tío, una cosa. A Derke no le di ilusión ser… Ferra, necesitamos que fanaticen este Mundial. Claro, claro. Yo lo dije en el pasado. Que gane el Mundial y que diga me he cansado de ganar. Exacto, exacto, sí. Lo necesitamos mucho, tío. Claro. Con el que sí que tonté mucho que yo pensaba y me he arruinado el corazón, pues ahí, fe, tío. Buah, ese día yo me dolió muchísimo, tío. No, pero Ferra, si no estábamos ni en el mercado para fichar. Intentaste ir a ficharlo con un cigarro y un bocatal en Subway. Ibai, Ibai, Ibai. Pues aún así estuvo a 50-50 de venir, tío. Yo creo que no, eh. Yo creo que no. Yo creo que sí. Pero si le podíamos pagar, Ferra. ¿Quién quiere? Vamos a 50-50 si no tenemos dinero. La puta mosca marionaba. La cláusula a la venezia. Pero yo le ofrecí Spotify Premium, tío, y un mes de, yo qué sé, de Netflix, yo qué sé. Oye, un Cupra, cuidado, eh. Cuidado. Hay que darle un par. Que están bien guapos. Sí, sí, pero… Se ha calentado de Bilibili un poco, eh. Sí, un poquito 3-3. Sí, pero mola esta pausa, eh. También te digo flexing… Cuidado, 0-4. Camino flexing por la street. Una cosa que hacen mucho los chinos, que en Europa no estamos acostumbrados, es a jugar Operator en ataque. Claro. En según qué mapas. Por ejemplo, WC aquí con el Operator es algo que… Yo creo que en EMA no vas a ver mucho. Sí, Operator con Raze en Bindt en ataque. En ataque, exacto. Sí, sí, sí. Y esto en China se lleva. … a escasos metros con un Operator, porque puede. Bueno… No ha empezado mal, Bilibili, eh. Decía Mazda que era gratis. Joder, yo cada vez que se hizo algo gratis… No, confía. En la primera partida es de tanteo. Es de tanteo. Nosotros a Fnatic & Bindt les íbamos ganando un C3, eh, Ferra, locura. Pero pasó… ¿Y qué pasó, Ibai? Nos rebotaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos sacos. Vale, vale. O sea, como que ¿por qué? Es esa pregunta. No lo sé, pero somos malos porque ellos son buenos también. Vale, vale. Pero hubo una pausa ahí un poco… Ah, la pausa. Es verdad, ¿metimos pausa ganando un C3? ¿Puede ser? La… La clásica. Hostia, vaya balón. ¡Madre de Dios! Y este muerto también, con el pool, eh. Uno de vida, uno de vida. A nada. ¿Metimos pausa cuando metimos la undécima? Sí. Es un meme un poco aquí, eso. ¿Tú te puedes hitar a gritar, Ferra? Berree como un mamón. Están en la séptima ronda, arqueros de para. Esa ulti de Viper, ¿no? Han salido andando, eh. Se van a meter a… En verdad, en verdad… En verdad no me he visto el co-streaming repetido, no sé qué dijimos. Hostia… ¿Qué hacen? Pero ¿por qué están llevando a la cabra, Krónicol? Una polla. En plan ironía, ¿no? No, 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 en plan de verdad, es el jugador con más títulos en la historia del Valorant. Sí. Ah, pues será por eso. Es que como decís que está jugando mal. De war. Qué troleada, Billy Billy, tío. Estaba en ulti de Viper por la espalda para matarla y se han salido. Sí, bastante raro. Y Krónicol ha matado a dos. Berree como un mamón. Represente. Se parte la polla. Tío, los co-larguas parties, tío. Han sido algo, tío, que yo… Yo creo que a mí, mentalmente, me han quitado años de vida. Y, hijos de puta, me debéis cosas, ¿eh? O sea, yo creo que voy a morir pronto por culpa de estas cosas, tío. ¿Que te lo debo yo? Sí, hombre, pero si yo he perdido más años de vida que tú, cabrón. Ya, el puto Ferra va a decir que tiene… ¿Tú has visto la cara que tengo yo con 23 años? Estoy jodido. Sí, la verdad que estás jodido, eh. Nadie diría que tienes 23 años en la puta vida, eh. Ya. Pero también es porque he hecho muchas cosas. No sé, pero es como Max Verstappen, ¿no? Que es joven, pero es tricampeón del mundo. Pues yo soy igual. Mira, la gente está flipando con que tengas 23 años, eh. Sí, sí, del 2000, del 1 de noviembre del 2000, chavales. Ah, cumples 24 ahora, o sea… Cumplo 24, sí. Yo dejo de ser yo un tal en Demon Kiddo. Cabrón, que tengo yo 26, no me hagas sentir mayor. ¿Tienes 26? ¿Qué tenéis que tengo yo? Bueno, no hace falta… Con esa voz que tienes de fumarte 15 porros al día y calvo como una sepia… Hostias. La rutina, la rutina. ¿Tienes 26 años? Sí, sí. ¿Pero cumples 27? No, 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 ya he cumplido 26. Soy de enero. Hostia puta, pero tú… Pazas, tío, como vas a tener 26 años, tío. Escúchame, en persona tengo una de canas en la cabeza. Pues si pensaba que te ibas a morir pasado mañana, hijoputa. Bueno, a ver, todo puede ser, pero en principio, por edad, no. La rutina de la M y la rutina del porro. 4-4. Hostia puta, tío. Y a escuchar a Joaquín Sabina, que ya estaría. A ver, es que luego ves a Riobó, que tiene igual 30… O sea, no, luego ves al Rubius, que tiene 35, y si Maza, tiene 26. O sea, yo me parto la polla. No, coño… ¿En Riobó cuántos tiene? ¿En Riobó? 30 o 31. Sí, sí. Y Riobó parece mucho más joven que Maza, no me jodas. Y tú nos comparas a Riobó y a mí, Goukhead, y yo parezco que voy a morir pasado mañana. Es absolutamente imposible que… Yo jamás diría que eres más joven. Imposible, pero imposible, de verdad. Pero bueno, es de Wesker y juega al Call of Duty y tal. Pero yo empecé con 16 años. Infancia jodida. Yo entré en el VP con 16 años, tío. Time out… El Lamin-Yamal, ¿no? De la retransmisión. Sí. El Lamin-Yamal, de la retransmisión. Bueno, el Rubius tiene 35 años. El Rubius por ahí, 34 o 35 tendrá. Ya. No sé cuántos tiene, Mialdo. Pecho mayor yo, eh. Para mí el Rubius era como… Tenía 30, 28… Es que es verdad que sigue vistiendo con gorras, hace skate y dice WTF, ¿sabes? Ya. El flow que lleva le baja años, la verdad. Y tú, si el Maza, con 26 años, dices… Hostia, por favor, por favor, ¿qué es esto? Un chino-gitano, ¿qué es esto, tío? Claro, pero yo con 23 años, 24, ya, mi copa de vino por las noches, no sé qué, aquí, tranquilo, tal… Y ya hablabas con un señor mayor que te la pelaba todo en una obra. Sí, correcto. No, es que la gente esta, no sé qué… El pelo de colores, tal. ¿Qué? ¿Qué dice ahora? El que… Espera, ¿qué ha dicho? Que no ha escuchado. No, el pelo de colores, no sé qué, la gente de Twitter. Joder, no, lo de este tío. Bueno, Ibai… El pic de las Watch Parties fue cuando hicimos la Watch Party con una amiga nuestra que es vegetariana y le dije algo así como… ¿Tú no has probado un chuletón, un buen chuletón? Pues eso. Hostia, ese Maza, te pega mucho esa frase, eh, tío. Sí, sí, le dije eso, le dije eso. Te pega mucho decir a un vegetariano… Mira este solomillo. Hostia, que puta la cura. Ibai, pero estuvo durante una hora y media diciéndole ¿De verdad no prefieres una buena loncha de jamón serrano o una ensaladita? Pero tres horas, eh. Una hora y media. Una hora y media, sí, hasta que la otra dijo vete ya a tomar por culo. Vete a tomar por culo, sí. Este, te pega mucho, tío, de decir eso, eh, tío. Sí, o sea, estar en un restaurante y decirle al vegano a este un cochinillo. Qué broma, campeón, ma. Dale un lametonas, te verás como sabe, niño. Podría ser una frase, tío. Un lametonas. De verdad, tío. Tío, de verdad, tío. Tío, muy bien. Porque Mazda es el estereotipo de cuñao en Nochevieja, tío. Literal. No, ni de 26 años, el hijoputa, ¿sabes? No se lo creen ni él. Contizaos. ¡Holó! ¿A dónde vas? A bala, tú. Me he disparo yo. Oye, con la tontería, el mapa de Bilibili no está siendo malo, eh. Cuatro en ataque, de momento bien, eh. ¡Oy, la nave! Cuidado el tiempo, eh. Vaya pelotas. Bien. ¡Oh, Dios mío! Bueno, te tengo que decir una cosa, Mazda. Un compañero tuyo de Lettics creo que te superó en su día, eh. Tweet que está borrado. ¿O quién? Eh, Werlyb. Bueno, Werlyb es un putero de época, eh. Aparte, hace no tanto, eh. Bueno, hace no tanto. No sé cuándo fue. Igual, 2020 o… La verdad que no me acuerdo cuándo fue. Pero… Subió una foto de un solomillo y puso… Eh… Feliz día a los veganos. Porque era el día de los veganos. Tuvo… Tuvo… Sí, tuvo que borrarlo, sí. ¿Tuvo que borrarlo? Hostia. Sí, lo borró, lo borró. Ese tuit es… Hostia, es histórico, eh. Es que no tiene tanto tiempo. O sea, no tiene tanto tiempo. Tiene años. Pero… Hostia. Ah, claro. Espera, ¿me estoy confundiendo el del solomillo o el del satisfier? Es que ya… Puso los dos, ¿no? O me he equivocado. No, puso los dos. El del satisfier y el del… Pues no sabía que había un día oficial para ser vegano, tío. Pues ya hay día para todo. Esto es una cosa. No lo sabía. No sé si era el día de los veganos o de los vegetales. No sé. Ah, pero algo así en plan de… Feliz día o tal. El del satisfier, ¿cuál es? Yo no me la sé. ¿El del solomillo no fue Reven? No. Reven no. Reven no se entra en nada. Una vez más al retake, juega Fnatic. 5 para 5, llega a giro. Lo he pillado a… Dos. No, no, a dos, a dos. A ver… Fuf el retake, eh. Ver que es de Heven con el Operator. ¡Ojo! Hoy lo ha matado en el último segundo. Buenos lineups. Cuidado con los chinos, eh. Se tiene que tirar ya, eh. Muy bien. La está quitando, la está quitando. Gigi. Fnatic, un retake. Ah, de hecho, pensaba que quedaba uno, pero no. Eh… Tío, el carnalito me parece muy tóxico, en general. Está roto, eh. Sí. Me parece que es algo que para la mecánica del balonante es asqueroso. O sea, que haya algo que te active gratis, la bomba o desactive, tengas que matarlo a la vez que matar a los que están… Me resulta… No sé. Te rompen mucho las ideas. Porque es como si estuviera una persona más en el postplan. Mola mucho. ¿No sé qué ha dicho? No me he enterado tampoco de asajear. Mazza es de los que dice… Ayer me vi como un abogado hasta perder el juicio. Bueno, Ferra, hay un vídeo tuyo en Brasil borracho que es histórico también. Calla, calla. El día que te portes mal conmigo, te lo subo. Lo tienes guardado, eh. Sí, pero es el típico vídeo de «Hola, soy Ferra y esta es mi primera copa». Me da una atracada a Riot con un vino de, yo qué sé, de 30 pavos en la botella o 40. Es verdad que eres un poco de los de «Relléname la copa que se la lleva el viento». Dos metros 20, dos metros 30 que sea la Cristian. ¡Ferra! ¡Este tenía agujero! Es lo único que hace más que Messi, saltar. Saltar más que Messi. ¡Ay! Sufriendo mucho, Fnatic, ¿no? Está a 6-4, pero… Pero bueno, al final, pide el mapa, ¿no? Me han dicho que Bilibili en defensa tiene un 70 % de winrate, que este es el lado malo. ¡Y Nikita! ¡Ah, no, Nikita, no es Wifi! ¡Ulo! Ahí va Wifi. ¿Bilibili defiende bien en Bank, entonces? Sí, me han dicho por aquí que 70 % de winrate en comparación… Vamos, que es mejor la defensa que la atalla. Bilibili está peleando y, aparte, las rondas son igualadas, eh. Sí. Bueno, ya dije que el Wifi este es bueno, eh. El mapa es la selección de los chinos, eh. Sí, sí. Pozo. Yo creo que Lotus es de Fnatic 100 %, así que si quieren chance, tienen que ganar aquí Bilibili. El pozo ese no llega a la bomba, eh. No, no llega, no llega. Ya. Pues eso, sospechoso. El caballero… Bueno, cinco contra dos. Sí, a guardar. Pues no, no van a guardar. El Wifi este tiene rondas de estar muy activo, eh. Sí. Es que en China individualmente tienen muchas kills, eso es cierto. ¿Qué hace? ¿Para correr más o qué? No, ¿no? ¿Qué coño hace? Bueno, última ronda le da igual todo. Sí. Tráeme un café y un cuchillo que lo quiero cortado. ¿Qué cojones, tío? Me cago en vuestra puta madre el que he hecho con el chat. ¿Ha visto el operatorio? Ah, mira, el tuit de Werly del Satisfyer. Lo tengo aquí. Esto es increíble. Puto Zinky. Es que Zinky también tiene alguna de cuño a Prime, eh. Puto Zinky, tío. Es un jefe. Es de la primera. ¿Vos lees el tuit de Werly del Satisfyer? A ver, léelo. Me parece súper guay que os compréis el Satisfyer y sea increíble y os dé mucho placer. En serio. Pero me pregunto qué pasaría si todos los tíos se pondrían a tuitear 653 veces seguidas lo increíble que es una vagina de plástico y lo mierda que son las tías en comparación. ¡Hala, hala! No, no, pero ese tuit lo puso chinao. No era de coña. ¡Hala, hala, hala! Ese tuit era chinada, eh. Algo le dijo una tía, yo qué sé, le dijo a una tía que la tiene pequeña o algo y se rayó. No sé. Hostia, ¿por qué grababa que era así ese tuit, tú? A ver, es un fact. Tú pones uno, callada, callada. Bueno. Sí, pero ganan toda la zona. El Satisfyer se puso muy de moda, eh. Ahora ya no se habla mucho de Satisfyer. Ya ha evolucionado. Pero síguelo, Booster. Y hace el refrag giro. Bueno, el giro pues haciendo la del héroe. Vaya tela. La turquís play a Ruz Puchuchu. La tiene Derge también desde arriba, eh. Bien. Bien, fanatic. 6-6. Ay, no, pero 6-6. 7-5. 7-5. 7-5. O sea, 7-5 cumplen, sí. Sí, está bien, está bien. Yo creo que más que el resultado han sido las sensaciones, que al rato parecían un poco desconectados. Correcto. Dicen, deberían cambiar a Carnelito y ponerlo en la ulti y que sea más potente, ¿no? O sea, y que haga algo más. Que stunease por el camino o algo. Sí, o algo así, ¿sabes? Yo diría que Carnelito 100% un nerfeo le van a meter el año que viene. Aunque sea que los mollies le quiten un poco más de vida o algo así. Es que el molly de Viper no lo mata, por ejemplo. Eso es muy troll. Claro, es que para mí el nerfeo a Gecko, Tocho, es que cuando recuperas la utilidad, en vez de tener 10 segundos de cooldown, tuvieras 15 o 20. También, sí. Porque te rompía el Gecko, ¿no? El tempo de… Al principio era 20. Bueno. Ya, por eso. ¿No? Sí. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí, que le metieron un hotfix al principio. Mejor 15. Sergio, lea a Zinqui. ¿Qué has dicho? Se nota mucho cuando cambia el a Gecko, eh. Por cierto, ¿sabéis cuándo empieza el EMEA Masters, la gente del chat? A las 5 de la tarde, habéis dicho, ¿no? No, hoy es la última ronda del play-in. Ah, vale. ¿Cuándo empezaría el torneo? Qué mato. Tampoco sé si lo van a emitir, porque aquí… A ver… Tío, Zinqui, vente al co-stream algún día, bro. Ronda 1 tengo aquí, pero no aparece el día. No aparece el día, me cago en la puta. Está guapo el formato, subo 1s, tú. Vente, Zinqui, y así juntamos a Batman y Robin en un co-stream. El lunes, me dice en el chat que empieza. ¿Y la final de Superliga cuando es, chavales, mañana? Play-offs. Hostia. El EMEA Masters, no sé si lo he entendido mal, pero que es un bow 1 y luego cuartos de final… Oye, el… El formato del EMEA Masters… Es una mierda, acá. No, pero… El bracket, os lo he entendido mal, me dijeron que la primera ronda es bow 1. O sea, que es un bow 1 y el que gana cuartos de final directamente. Y el que pierde, pierde. No lo sé, no lo sé. No creo, ¿no? Será formato suizo, será 0-1… O sea, con 0-2 fuera. ¿No? Es como el Mundial, ¿no? Ah, vale, vale. Sí, como el Mundial, pero mejor es de uno, ¿no? Es suizo mejor de uno. Si pierdes dos bow 1, estás fuera, ¿no? Que también ha hecho una gran primera mitad. Hasta ganar o perder cuatro. Oye, ¿en seguro es invierno ahora? ¿O simplemente es que está el aire acondicionado tochísimo? No, es verano. Invierno es en el hemisferio… Ay, invierno es en el hemisferio sur, maza. Claro, claro, os iba a decir. Están en el hemisferio norte, ¿no? No entiendo por qué está la peña con chaquetas. Oro en vela, locura. Diego Botín y Florian Tritel. Qué grandes, coño. Con ello, nos vamos a ir ya directamente a esta… Oro en vela. Mucha medalla, ¿no? Sí. Primer oro del año, ¿eh? O sea, del año… Bueno, sí. De los juegos, sí. Toma eso. Muy bien, eh, la vela, ¿eh? Me molaría verte ahí maza con la vela, tío. Eh… Yo tengo carne de barco. Pequeño. Vas a tener carne de barco, tío. He cogido un barco en mi puta vida. De cuando pasabas, ¿no? De cuando iba al estrecho, a hacer cosas. Hostia. Ah, ojito, eh. Muy bien Bilibili, eh. Flexing firma la primera, es un 5 para 4. Y ojo, porque llega la presión de hookah también, es que elimina giro 5 para… Uy, uy, uy. Muy bien, Bilibili, tío. Bueno, retake. Sí, te digo, están pegando unas balas, no tienen sentido. Sí, la verdad que el retake mola. Cuando la primera va a la cabeza, mola, ¿eh? Joder. O sea… Sí. ¿Ojito? Cone que el ángulo, eh. Justo el huequecito, eh. ¿Ves qué? Locura. Si lo hace, te doy mi subs, eh… Hago que… Qué cabrón, para uno que estaba imposible 100%, me toca a mí. Sí, sí, sí. En el marcador va a ser una ronda de pistolas importante para un Bilibili que necesita… Mola, porque esto va girando, ¿sabes? Si no me toca a mí la siguiente, mola. Ferra, si gana esta ronda Fanatic… … el conjunto de Fanatic… Hostia. Si gana esta ronda Fanatic, Maza te va a dar 150 suscripciones. Vale. O sea, te las va a dar ahora mismo en directo, ¿vale? Le debe dinero a la comunidad de Valor. Si Fanatic gana esta ronda, 150 subs. Va. Pero de Maza, ¿eh? Ah, pero mía, hombre. Claro, claro. Claro. No, no. Pero que van con cinco Classics, hostia. Es una eco, Maza. No te cagues, tío. Hostia, no te cagues, qué cabrón. Me vienen de Andorra, hijoputa. Son chinos. Son las carreteras, tío. No, no, no. Hay que decir que los chinos, las ecos… Es que venir aquí es jodido, eh. Ferra, 150 subs, eh, tío. Ojo, Ferra… Dios mío. La narrativa de los Billy Billy Beers. Ahí empezó todo. Estoy tenso, eh. O sea, estás ahora, eh. No es en directo, eh. ¿Pero qué? Si lo que valen 150 subs, lo haces en 30 minutos de stream, tío. Claro, pero que seguramente es Andorra y Legretz. Te abre la mano y te pide un millón de euros. Sí, es como la mafia, te pide la cuota de seguridad. No, no, no. De protección, de identidad. Literal. También te digo, llevan cinco Classics y están tocados, ¿no? O sea, es difícil. La verdad es en la vida. A ver, si ganan esto… Yo lo subiría a 200, la verdad. Va, eh… ¿Subes? ¿Qué 200? 200. Venga, pongo 400. Yo doy 10. Yo doy 10. Pongo 400 a Ferra, va. Yo soy pobre. Hostia. 410. 200 de cada uno y 10 mía, Ferra. Venga, va, pongo 500. Pongo 500, va. Vale, venga, pongo 300. Me sobro. Pongo 3.000, yo. Pongo 6.000 a Ferra. 6.000 a Ferra, señores. Plantán. Vale, pongo 5.000. 10.000. Pongo 60.000. Pongo 60.000. Hostia, hostia. ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dante que me voy a un millonario! ¡Qué dante que me voy a un millonario! ¡No me toques la polla! Es imposible. ¡Es imposible! Jódete, cabrón. Jódete, cabrón. Jódete, cabrón. ¡Hala, el Fager, tú! Vale, yo voy a dar un consejo. Nunca fastéis sub si es al Fager que está vivo, ¿eh? Eso es error. ¿Eh? Buena eco de Fanatic, ¿eh? Hostia, era millonario. Qué putada. Classic de mierda. Con una puta Classic, tío. Qué hijo de puta. Hostia, el Fager casi me da mi casa en Casteldefels, tío. Qué putada, bro. Qué putada, cabrón. Uy, esto ha sido tocho. También ha molado esa. Sí, está bien. Bueno, buena manera de dar la intensidad a una eco. Bueno, oye, les ha hecho daño, ¿eh? Económico, ¿eh? Sí, sí. No necesita, cabrón, si hay llenada… Mira, se descojona, tío, pues está riendo, tío. Se ríe el chino. Bueno, 7-7, señores. Ojo, Bilibili, que era gratis, ¿eh? Hostia, qué grande maza. Cuidado, cuidado. Sí, está mono. Está bonus debiligada en la ronda de partido, locura. Eh, no. Bueno, no. No, no, no. No, pero hace daño, ¿eh? A mí me gusta la ronda. Buster está muerto. Está muerto, está muerto. Lo de mapa es increíble. Es un juro. Pero lo tuyo es acojonante, tío, de verdad. Joder. Se ha dado la vuelta, realmente, tío. Cómo mola el camouflage de Cloud Duty este, digital. Esta skin es la mejor de Phantom de todo el juego. Pues toma. Pues nada, pues toma el duelista chino. Toma. Ya ha hecho Bilibili en esta ronda, ha sido rara, ¿no? Sí, se la han jugado, pero yo creo que ahí tienes que ir juntos por el tema de… Tienes más firepower en una eco. Ya. Con doble stinger ahí, alguien te lleva. Por cierto, se confirma el oro en vela, eh. Se ha confirmado ahora el 100%. Confirmado. Ovación. Ovación. Qué grande, primer oro. Primer oro, señores. Esto nos sirve para subir en la clasificación, tío. Que el medallero, si no tienes oro, te hundes, macho. Joder. Es verdad. Es acojonante, tío. Las de plata… Deporte muy masónico, eh. Es como la IP, Gabo, el golf. Oro en vela, eh. Sí, sí. Somos buenos en vela, tío. Hombre. Mucho mar aquí. Full masonería, de la vela. Si la gana Bilibili, 500 subs a Gauker. No, no, parada, parada. Lo va a tener muy difícil Bilibili. Vale. Bueno, si te pones así, cerrado. Vale, perfecto. Pues ok, pues ok. Por el momento, Flexin está cuanto menos encerrado. Quiero que está ahora mismo en el portal esperando. Es un planeswalker… ¡Por España! Están guardando. Qué cabrón ferro, como sabe. Es que lleva mucho partido visto. Oro en vela, tú. ...compañeros que les depara prácticamente al mismo futuro. Está el primo Josemi. Oye, no pregunte a las Olimpiadas si hay ajedrez. No. No, no. Vale. ¿Por qué querías participar? No, pero ¿por qué no hay ajedrez y hay ping-pong, por ejemplo? ¡A por él! ¿Está listo, Fnatic, para sacar ese kill? ¿Por qué no hay ajedrez y hay ping-pong? Se guarda la puto. ¿Qué te pasa con el ping-pong? No, pregunto, pregunto. ¡Qué avaricia! O sea, ¿te parece más deporte el ajedrez que el ping-pong a ti, maza? Mmm… Es la típica que dices… Es que… Pero las Olimpiadas… O sea, entiendo que no, porque no es físico el ajedrez. Bueno, la ruta que sube en el marco de orden… Y el ping-pong sí. Aparte, es tenis de mesa. Ah, vale, vale. No es ping-pong. No, es que ayer vi un TikTok de dos pavos en plan… Uno cogiendo en plan… Es que, claro, ¿cómo digo esto sin que sea una locura? No da igual. Ok, maza, dilo, dilo. No, no. Mazza, maza, maza, dilo tal cual que no te vamos a juzgar. No pasa nada. Vale, vale. Uno cogía la raqueta con la boca y el otro cojeaba un poco. Y iban volando. O sea, iban volando. Hubo un punto que era una locura. Ha dicho que el otro cojeaba un poco. Sí, no sé cuál era la… La discapacidad. ¿No? Pero el que la tiene… Está buenísimo. Pero, maza, ¿de qué estás hablando? ¿De qué cojones estás diciendo? Esas son las olimpiadas, ¿no? Pero… Ah, pero que era un atleta paralímpico, bro. Eso, eso, eso. Pero te lo he dicho como el puto ajedrez, gilipollas, gilipollas. Pero te lo he retrasado, tío. Qué patadio. No sé decir atleta paralímpico, bro. Pero ¿qué cojones tiene que ver con que no es el puto ajedrez en Juegos Olímpicos, tío? Porque en ajedrez lo veo más sencillo. Tío, pero ¿qué ha dicho? Cojea un poco. Tío, pero… Eres un puto… ¡Holo! ¡Holo! Este también tiene la lotería, hijo de puta. En mi cabeza, yo no sé… El que le cogía la raqueta con la boca estaba como en mucha más desventaja que el otro, ¿sabes? Y me estaba rayando por eso. ¿Tú qué estabas viendo? El… Atletas paralímpicos. ¿Pero dónde? ¿En la tele? Era la tele, sí. Era un TikTok de la tele. ¡Oye! ¡Hostia! ¡Qué follada! Hostia, estoy llorando y no puedo más, tío. No, no, yo… Hoy… Me duele la boca de reírme ya. En el TikTok de la tele lo has visto, tú. ¡Qué follada, chaval! De Fanatic, tú, qué bien lo han hecho. Sí, era 5 para 3, ¿no? ¡Era 5 para 3, tío! Hay más debilideli. Esto es el punto más flojo de los chinos, ¿eh? La disciplina. Ya. Sí. El jugar ventajas y todo eso. Lo que me han dicho en el chat. Un día una watch party de Reven y Mazza… Bueno, el mundo explota. Es que… Atención a lo que ha dicho Mazza, ¿vale? O sea, estamos viendo un partido de Fanatic Bilibili y ha dicho… ¿El ajedrez está en los Juegos Olímpicos? No. Ah, pues está el ping-pong. ¿Y qué pasa con el ping-pong? No, nada. Ayer vi a uno que cojeaba y a otro que lo pillaba con la boca. Estaba muy guapo. ¿Dónde lo viste? En el TikTok de la tele. ¿De qué cojones está diciendo? Era un TikTok de la tele. Como un tío grabándolo. Yo no me entraba eso. Ah, un tío grabando la tele. Claro, como grabando la tele y pisando el pago también. ¡Uy, la bomba! Ay, joder al Fagel cómo va. Es una eco igualmente de Bilibili, eh. Sí. Sí, pero Fanatic… Hostia, Fanatic les veo fuertes, eh, tío. Me gusta Fanatic. Se están enchufando. Se están enchufando, sí. Y no creo que Bilibili sean malos, eh. La verdad, eh. No, malos, malos… Ojo, un Bilibili crew, eh. ¿O qué? Va a estar guapo. Va a estar guapo ese partido. Pues sí, que pierde Bilibili. Va a haber mucha skill ese partido. Mucha, mucha skill. Mucho fire powers, eh. Se abre night desde las alturas de Erkic, que le ha localizado y le tiene encerrado en la lanza a las balas de Pintora. Giro con una cancón… Giro está haciendo mal el mapa, eh. Ah, que tampoco hay dardos en los Juegos Olímpicos. ¿Tampoco hay? ¿Dardos? No. ¿Te gustan los dardos? Bueno, pero me parece un deporte, ¿no? Y Villar también, claro. Ya, bueno, pero tampoco… O sea, no están todos los deportes en los Juegos Olímpicos, eh. Las damas… Hay muchos deportes que no están. El fútbol sala no está en los Juegos Olímpicos. El fútbol sala, el fútbol playa… El karate lo han quitado para esta edición. Nada de motor. El pádel nunca ha estado, ¿verdad? Diría la historia. No. De hecho, es una putada, porque en el pádel sí que rascamos medalla, pero vamos, de gratis. Seguro, vamos. Pero… Y de qué depende, por ejemplo, por qué quitan el karate y de qué depende que metan otro deporte. Yo creo que también son temas de acuerdos, ¿no? Entre las diferentes federaciones y tal. O sea, creo que es más complejo de lo que parece. O sea, no es una cuestión de esta o no. O sea, creo que depende de varias cosas. Bueno, lo que decide también el COI… No, es que encima se llama COI, el Comité Olímpico Internacional. Comité Olímpico Internacional. Claro, sí. Me encanta. Sí. Lo sabía. Eso es verdad, Limonetti. Sí. Hostia. ¿Qué más faltan? ¿Qué más deportes faltan? Bueno, faltan un montón. Pero están un poco Billy Bebappetly. Los toros tampoco están, maza, eh, antes de que lo preguntes. Ah, no, no. Bien, bien. A mí eso me mola, eh. Ah, vale, vale. Sé que puede parecer ahí que… Que yo soy del perfil, pero no, no. No, no. Bueno, pero, o sea, en teoría de los eSports… Es que yo no me entiendo bien al final qué pasó, pero son olímpicos en teoría, o sea, que se votó el otro día. Y en Arabia el año que viene. Ah, ¿sí? O sea, con esto… Son en Arabia el año que viene los Juegos Olímpicos de eSports, pero que en teoría no juegan los jugadores de la LEC. Sí, y en teoría… Es un torneo diferente a la eSports World Cup, que también se volvería a hacer. Sí, pero lo juegan los jugadores de RL, creo. Y tienes que ir, en teoría, con tus nombres reales, ¿no? Y sin decir kill. Tienes que decir como punto, ¿no? Punto… Los supers no están. Sí, pero, por ejemplo, sería Medel Gioia, España, Javier Prades. Eso es. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, es como consiguió… Pero una cosa, la bolca de pesta va por nacionalidad. Es como consiguió Faker una medalla olímpica. Faker tiene una medalla de oro olímpica asiática. Y él no se llamaba Faker. Era su nombre y cada vez que mataban, decía punto. No tenía ni idea. Sí, sí, sí. Faker tiene un oro ya. Bueno, de hecho, gracias a eso no hizo la mili, ¿no? El servicio militar. Correcto. Al ser medallista… Bueno, creo que Faker lo iba a evitar por diferentes motivos. Cuidado, esta ronda. Sí. Dos para dos, ronda clave. Si pierde Bilibili, están fuera. Podrías tratarse de un error. Tiene que dar la vuelta por completo… Eran Asian Games, ¿no? Bueno, Asian Games, Juegos Olímpicos Asiáticos. No sé qué son los Asian Games, exactamente. Hay medallas, o sea, no sé. Con esta banda, el Champions quiere firmar la Kier. Cuidado el timing… ¿Y el clave? ¡Oh, qué bueno! Se lo puso el caballero oscuro, solo quiero flexing con vida y un uno para vos. Y no sé si va a querer… Bueno, si cierras el Amazonatic y se les voy a liar el Lotus… Es 2-0, sí. Es 2-0, sí. Yo lo que no entiendo es por qué no pueden jugar los de la LEC. Tengo entendido que no pueden jugar los de la LEC. Me estoy tirando un poco el triple. La verdad que no me he informado mucho sobre los Juegos Olímpicos de eSports, la verdad. 0-0. Sí, tampoco lo entiendo. No sé, pero el año que viene dos torneos de eSports en Arabia. Y fin, boom al lío. Sí, pero Daniel, Faker solo estuvo en un game porque jugó Chobi, ¿no? Claro, es que ahora mismo Faker en Corea no sería titular, si está Chobi. Claro. No es que le enchufen, es que a Yoto que es mejor. Dicen por el chat que eso de lo de la LEC no era definitivo, que es como una idea. Ah, vale. Bueno, tienes cuál primero que el de Fanatic, voy a por la comida. Y barrita de bar aquí. Bueno, sabe disparar, pero… A ver, el loto es como una cerveza. Literal. Es que luego quiero jugar un poco, si no me hacía una birrita. Mira, me dicen por el chat, eh… Ibai, me dice un chico… Ferra, dile a Ibai que creo que lo hacen para no interferir en el calendario de las regiones mayores. Ya, pero entonces es una mierda. Entonces es una pedazo de mierda. Es que ya volvemos otra vez con lo del calendario. Es como estos Juegos Olímpicos, de cinco partidos en tres días, que si no, no tal. Es que es una pedazo de mierda. YENG, que ya son los que se han estrenado, venían ya con esa ventaja. Lo que he visto… Pero bueno, sí, que obviamente ver a Coldo en España, pues mola. Yo qué sé. Por lo menos Luis Pérez. Bueno, no sé quién sería el Juego Español si no están los de la LEC, pero vamos. Lo que he leído yo hoy es que no había muchos países que quisieran traer los Juegos Olímpicos. Que cuando se ofrecieron los Juegos Olímpicos… Bueno, en 2028 es Los Ángeles, creo, ¿no? Pero que tampoco había… Y el de 2032 ya está también, en Australia. Ah, hostia. Pero que no había muchísimos países que quisieran hostearlos. Supongo que debe ser muy caro hostear todo eso, eh. Claro. Como a nivel de infraestructura, ¿no? Sí, claro. Te debe dar muchísimo dinero, pero también debes perder muchísimo dinero. No lo sé. Claro, creo que los Juegos Olímpicos de 2036 no se sabe dónde van a ser. Pero los de 28 y 32, sí. ¿Dónde son? ¿Habes dicho? Los Ángeles. Los Ángeles y Australia. En Australia, en una ciudad rara. No sé cómo es. Sydney, Canberra, Belburne… No, ninguna de esas tres. Otra. No. Hostia. Bri… ¡Brisbane! Ah, vale, vale. Ha entrado. Fnatic ha entrado, eh. No da una, el Pili, eh. Sí. Y van 7-7. Fnatic ha puesto una marcha más. Sí, tiene pinta que en 2036 huele a Qatar, es verdad. Acer, no sé por qué. Bueno, el Mundial de 2034 de fútbol… Ayer vi que se creó la cuenta de Twitter de Arabia, ¿no? Que es en Arabia. Es en Arabia, sí, sí. 2030 España, ¿no? España-Portugal. España-Marruecos-Portugal. Y 2034, Arabia. Y 2026, México-Estados Unidos. Y Canadá, creo, también. Una pregunta. Para jugar fútbol y demás en ese tipo de países, ¿el clima no es demasiado exagerado? Sí, por eso se hace en invierno. Ah, todo en invierno. Sí. Que sigue haciendo mucho calor, pero es que en verano es inviable. En invierno, al menos, creo que las temperaturas son relativamente llevaderas, aunque sigue haciendo muchísimo calor. Sí, sí. Joder. ¿Ustedes acuerdas de mi hot take? Pero bueno, el prefe es jugar a 30 grados que a 45. Es que a 45 ni se puede. Tengo una temperatura ya que no se puede jugar, ¿sabes? Pero a 30 grados, todos los partidos tienen que ser… Incluso ciertamente peligroso, ¿no? Un rollo… Bueno, aquí en España, cuando llega el verano también en abril-mayo, los que juegan en Sevilla también juegan a veces con 34 grados. Es una mierda, pero bueno. Haces pausas por hidratación y todo eso y, bueno, más o menos es… Juegas por la noche y tal. Por la tarde-noche, claro. Claro. Más o menos es llevadero. Pero no creo que Diarex y Payperrex estén tan allí. Pero sí, obviamente, cambia todo el calendario del fútbol, por eso. Es loco. Es más… A ver, buenas. Es Renaké, yo creo. Sí, sí, esto es… Pues qué paliza de Fnatic, eh. Se ha soñado, sí. Muy bien, Fnatic. Y ahora van a su mapa, eh. Muy bien, eh. Es un equipo que ha ido de menos a más, porque en la primera Masters Fnatic ni siquiera clasificó. Sí, estaban muy mal. Bueno, internamente sí. Muy mala pinta. Si tenían a Leo que no quería jugar y también le pasó… ¿Me habéis dicho a…? ¿A quién me habéis dicho que le pasó? A Buster, flojillo también. A Buster, pues claro, Fnatic estaba medio roto. De hecho, cambiaron de entrenador también, ¿no? Fnatic. Sí, pero este año sí. Sí. Y el entrenador principal ahora es el segundo, porque él básicamente quiso dejar de competir porque estaba muy estresado y tal. Como muy expuesto, dijo, ¿no? No, porque era un chaval que literalmente… O sea, era rollo trabajo, 24-7 y no disfrutaba de las victorias o algo así, me dijeron, ¿sabes? Sí, sí. Pues a Fnatic le ha pasado lo mejor posible, que es llegar en su mejor momentum aquí al Mundial. Literalmente. No, no. Si es que en el peor año de Fnatic han ganado la Liga Europea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ha llegado al Mundial como uno de los favoritos. Es de puta madre. Eso es. Y además es el primer Mundial en el que van de tapados, realmente, ¿sabes? Porque sí, me refiero… Es que el año pasado vinieron siendo superestrellas y ganándolo todo. Completamente. El favorito para la gente es Genji, ¿no? Sí. Sí. Para mí, es como dijo ayer Gou, que Genji le vía tan fanático. Sí. Los primeros de cada región, básicamente. Pero Genji, la verdad, que han quedado segundos en Madrid, primeros en Shanghái y han sido los más regulares todo el año. ¿Y el calendario en Asia en general es igual de apretado que en EMEA, por ejemplo? Son todos los calendarios de igual. Acaban una semana antes, creo. Y lo bueno que tiene China es que China, al ser una región propia y hacer unos torneos de off-season, que flipas. Pero que flipas. Y muchos. O sea, que no pierden el rodaje, ¿no? Claro, si nosotros empezamos la temporada en enero, ellos igual ya van jugando desde octubre. Yo ya lo China, eso, eh. Un poco descanso, mucho trabajo. Eso es un facto, eh. Allí la cultura trabaja, o sea todo rollo. A mí me parece guay eso en el sentido de que puede haber torneos que lo organizen ajenos a Riot, por así decirlo, que se organizen por marcas y tal, y tú te decides presentarte o no, ¿no? Sí, pero si rayo… Un poquito de lo counter. Bueno, pero si rayo, este capa a la mitad, la mitad… Claro. Claro, es que capar esas cosas… Bueno, porque en el counter tienes la Cash Cap Cap, la BetBoom Cap, la Bet365 Cap, y aquí pues no. Eso molaría, eh. Hay que decirlo. En cuanto a que se movería más pasta y más torneos, sí. A ver, mola mucho franquicias, obviamente mola mucho, porque es pues eso, como la NBA. Pero un circuito abierto también te da mucha chicha. Sí. Y que puede haber algún equipo no conocido que entre y sorprenda. Claro. ¿Por qué el Prime vale 3 euros? No lo sé, la verdad. Era una broma. ¿Cómo? Igual hay descuento. En teoría el descuento es en septiembre, no en agosto. Depende del país en el que estés, vale más o menos. Pero si vale menos, también te llega menos, ¿no? No. Sí. ¿Sí? Yo pensaba que te llegaba lo mismo y como que Twitch asumía esa pérdida. Es un objeto, como que Spiky. Me ha salido. No es exactamente lo mismo. Quiere limpiar... Creo que dice el Prime. A través del humo... ¡Ah, la botella! Vale. Lo que han puesto ahora es la promoción esta, que si te suscribes con Tier 1 o regalas una suba a un canal, tienes tres meses gratis de Apple TV. Pero no está mal. ¿Honda? Pero bueno. Sí. Apple TV va. Para pagar a Leo. ¿Apple TV lo ve a alguien? Bueno, alguna ha sido interesante. Depende de lo que haya, claro. También te digo, yo pago Amazon Prime, como casi todo el mundo, y en Amazon Video me están metiendo anuncios aún pagando Amazon Prime. Creo que hay como dos tiers o algo así, ¿no? Sí, sí, es vergonzoso. Y creo que Netflix va a hacer lo mismo. No, Netflix ya tiene como una suscripción barata que tiene anuncios y otra cara que no tiene. Me parece vergonzoso. Pero tú pagas por ver el fútbol y pagando por ver fútbol hay anuncios. Claro. Tanto en la emisión como en anuncios de pre-roll. De hecho, pagad por ver el fútbol que tengo que cobrar. No, eso no, lo digo broma, ¿eh? No, 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 no. También te digo, Mazal, tú podrías pagar la suscripción cara, ¿no? Pero que me tocan los cojones. Ya bastante que pago una. Ya, ya. Sumas eso, HBO, Netflix, no sé qué. Te voy a justificar por qué se acaba aquí el mapa. Ya. Hay muchas plataformas, para ver cosas, la verdad. Sí, sí. Podrían unificar un poco, porque a veces es un poco lío. Claro, porque te pongo una serie y está aquí, la otra allí… Qué ojo. Sí, HBO Max, Disney Plus, ¿no? Amazon, Netflix. Netflix y Apple TV. Ahora, también. Sí. Yo creo que de pagar, como tal, solo pago Netflix y ya está. No tengo ninguna más. Eh… Yo se los robo a mi novia. HBO y Netflix. Y pago solo Prime. Pues el tuit que te va a poner Irene Montero va a estar guapo, después de lo que has dicho. ¿Quién? Lo conozco. Zabombazo de Yosemite. Pues, ojo, Bilibili. Dos seguidas y pueden meter el 12-10. ¡Oibo! Uy, qué bien. Es que ese ángulo es muy difícil de limpiar, eh. Lámparas sin utilidad es muy difícil tomarlo, sí. Oye, Bilibili, con la tontería. Aprietan, eh. Está muerto al Fager, ¿no? Debería, pero es al Fager, míralo. Es que es increíble, tío. Qué animal, tío. La madre que lo parió. ¿Cómo puede ser tan rápido, tío? Ya. La descripción es al Fager. Pero me cago en su puta madre. ¡Oh, NT! ¡Hola! ¡Hala! ¡El rookie! ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El niño, el niño. ¡Chavales, el niño! Tú, era un 12-10 apretador, eh. Sí, 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 sí. ¡No se te hagan dinero! ¡Joder, la madre! Sí, señor. ¿Cuántos cojones? ¿Tenían dinero para jugar el 12-10? Eh… Tenían una compra más. O sea, si perdían el 12-11, serían al 12-12 muy ajustados. Ya. No, 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 ojo, eh. Eso es importantísimo. Ronda muy importante, así o sí. Joder, chaval. Es que esto es muy diferencial. Que tengas un pavo que te resuelva un 1-3 cuando te van a meter el 12-10. No me jodas, tío. Fanatic es lo mejor que tiene. Pero es que es lo bueno de Fanatic. Es que había tenido mal mapa, tío. Y ha metido unas últimas muy buenas dos rondas. Y te ha hecho un 3-1 clutch en la última ronda. Es que eso es de ser un puto equipazo, tío. La verdad. El tío que no está te gana el partido. Pues ya está. Pues gracias. La madre me lo valió. Fanatic tiene fama de remontar mucho. Fanatic tiene fama de que siempre remontan mucho. Los partidos tienen muy buen mental y son sólidos. Lo estaban remontando ahora, de hecho. Al revés. Sí. Pero bueno, ahora se van a su pick. Y si ponen el 2-0, pues... Pues se acabó. Pues se acabó. Fin, boom al lío. Fin, boom al lío. A ver. Ni un crew, Billy Billy. Que va a entrar cerquísimo. Ay, giro. Claudio, muchas gracias. ¿Era Claudio? Claudia, muchas gracias. ¿El entrenamiento cómo va? Pues de puta madre. Sinceramente, de puta madre. Ya es que tengo claro que voy a conseguir mi objetivo. O sea, no hay otra posibilidad que no sea eso. La verdad. Entonces, es ya pura disciplina cada día. Sobre todo en alimentación, muchísima disciplina. Porque es cierto que yo ahora mismo en el gimnasio estoy a un 60-70%. O sea, yo en un futuro, cuando pierda peso, subiré cargas, haré más cosas, aprenderé nuevos ejercicios. Yo, por ejemplo, el suelo lo trabajo muy poco. No hago nada. O sea, yo ahora mismo hago ejercicios que están adaptados a mi peso y también al déficit calórico y alimentación que estoy haciendo. Porque si no, si se me va la olla o empiezo a entrenar al 100%, yo qué sé, cosas que me hacen tener muchísimo dolor en el cuerpo, más tener una alimentación tan estricta, pues puede que lo mande todo a tomar por culo. ¿Sabes? Entonces, básicamente voy poco a poco en el gimnasio. Voy todos los días. O bueno, cuatro días a la semana, cinco, depende de si he viajado o no. No quiero viajar en este mes nada. Pero claro, yo cuando vaya perdiendo de peso haré cosas, haré nuevas cosas y cosas que se me dan mejor y demás. Al final, tienes que aprender un poco la técnica, tienes que aprender a conocer tu cuerpo, qué se te da bien, qué se te da peor. Bueno, todos los ejercicios de fuerza, la verdad. Luego hago también, intento hacer cardio. La gente se cree que los gordos para adelgazar tienen que correr, no necesariamente. De hecho, a nivel de rodillas puedes sufrir bastante. O sea, hacer cardio es pasear dos horas, por ejemplo, o hacer elíptica o hacer bici estática. Eso es hacer cardio, ¿sabes? No necesariamente un gordo para adelgazar tiene que correr y sudar y decir, corre, tetón. Hay más cosas que eso, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta trabajar mucho la fuerza y… Pero vamos, que al final, señores, la clave es la alimentación. Para cuando estás tan gordo, si lo combinas con deporte es la polla, pero la alimentación es un… Hacer déficit calórico es súper importante. O sea, no es que no hay magia, es matemáticas de lo que consumes, qué consumes y de qué calidad haces, etcétera, etcétera. La verdad, no tiene mucho más. Correr no es sano. Sí, de hecho, correr, si estás muy gordo, puede ser bastante lesivo y bastante perjudicial. O sea, lo que es correr como un loco… Bueno, es que, de hecho, depende en qué peso estéis, prácticamente no vais a poder. Vais a poder correr, pero al de tres minutos estarás a punto de estar muy, muy mal. Entonces, es mucho mejor pasear, pasear con buen ritmo, elíptica, algo de bici estática incluso puedes hacer. Pero sobre todo esos ejercicios de fuerza a mí me molan mucho. Sobre todo la alimentación, chavales, es clave. A ver qué están dando la LCK. ¿LCK cómo van? La LCK, tío, claro. Es que la LCK están todavía con la temporada regular. ¿Qué cojones? Y nosotros en las Leeds Grand Finals, ¿sabes? La madre que me parió. En fin. España suba al puesto 21 de los Juegos Olímpicos, correcto. Es que es muy importante, tíos, el… Ah, claro, que había quitado el chat. Seré gilipollas. Es muy importante ganar el oro. Tiene muchísimo olor en el medallero. Saludos navegante. La verdad. Señor Moco, gracias. Bienvenido. No. Pero es verdad que al final el objetivo de España era como superar a Barcelona 92, ¿no? Que era como un poco el sueño de todos. Porque, a ver, quedar primero en el medallero es imposible. Es que estando China, Estados Unidos, Francia y su puta madre es imposible, la verdad. Ibai, yo bajé de 110 kilos a 73. Hostia, qué puta barbaridad. Tienes razón, lo importante es la alimentación. Y tener esa fuerza de voluntad para no comer lo que comías antes. Sí, 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 tal cual. Sí, 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 sí. Yo creo, Kevin, que en torno a 4 o 5 meses, si sigo en este ritmo, dentro de 4 o 5 meses, siguiendo a este ritmo, yo debería haber perdido en torno a unos 25 kilos aproximadamente. Yo ahora mismo estoy perdiendo de media 8 kilos al mes. Creo que podría perder algo más, pero tampoco me lo pongo así un límite increíble. Entonces, yo creo que en 4 meses podría perder en torno a 20, 25 kilos aproximadamente. Pero vamos, si en vez de 20 pierdo 14, me da igual. O sea, no es una cosa que yo esté obsesionado de ¿tengo que perder este peso o me cortan la picha? No, quiero hacerlo bien en general. No compito contra nadie ni es una contrarreloj, ni voy a participar en la velada en diciembre, ni hostias, ¿sabes? Pero yo creo que podríamos estar dentro de 4 meses, lo que sería final de año, con unos 20 o 22 kilos menos, que entonces ya estaría… Pues bueno, yo creo que no me habéis visto con ese peso, pues os diría que no me habéis conocido con ese peso. O no me… No sé, igual alguno que me conozca desde 2015, quizá me ha conocido con ese peso, pero yo diría que ni en 2015 pesaría tan poco como pesaría si pierdo unos 20 o 25 kilos más. Sí, aproximadamente sería. Sería… Pesaría como en 2015, como cuando tenía 19 años aproximadamente. Entonces, habría un cambio ya muy importante. Si es que sigo así, ¿eh? Más o menos si sigo así y si todo sigue normal. Yo al menos es la media que estoy teniendo ahora mismo. Si luego hay un mes que solo pierdo 2 kilos, hombre, me sorprendería con lo que estoy haciendo, pero tampoco me importaría. Yo tuve una semana que perdí solo… un kilo, un kilo y medio, y para todo lo que estaba haciendo dije me cago en la puta, qué pedazo de mierda. Pero dije, bueno, ¿qué le voy a hacer? Es que tampoco quiero… Ya está, pues a veces pierdes más, a veces pierdes menos. No tiene mucha explicación. Yo voy haciendo y ya está, a tomar por culo. Y luego hubo una semana que perdí 3 kilos y medio. No tuvo ningún tipo de sentido. Dije, ¿por qué? Si he hecho algo parecido. Pues no lo sé. La báscula al final también depende de muchas cosas. Cada cuerpo reacciona de una manera. Hay semanas mejores, semanas peores. La báscula a veces también te da unas cifras que yo qué sé, un día pesas un kilo más y eso te da un kilo menos. Y es que el tema… Es que yo me suelo pesar una vez cada dos semanas. Entonces, claro, tampoco lo tengo, ¿sabes? Tan medido en el día a día, porque no me obsesiono con eso. Pero bueno, es así. Es así. Y lo de Yuste ha sido brutal, el hijo de puta. Yuste ha perdido 50 kilos el cabrón. Dos años lleva de cambio físico. Voy a dejar de decirlo de cambio físico, que la gente está hasta los huevos de lo de cambio físico. ¡Dordoca Maizu! ¡Grande Dordoca Maizu con esas 50, huevón! Muchas, muchas gracias, Dordoca Maizu. ¡Qué grande, Dordoca! Un abrazo fuerte, tío. Qué susto me has dado, coño. Dordoca, muchas, muchas gracias, tío. Te lo agradezco mucho. Me alegro que estés por aquí viendo el Valorant. Está guapo el Mundial de Valorant, pero estoy pasando bien y se me hace bastante llevadero, la verdad. O sea, se me pasa el tiempo rápido, tío, en el Valorant. Dordoca, muchas, muchas gracias, tío. Te mando un fuerte abrazo, Dordoca. Espero que vaya todo genial en verano y me alegro que sigas por aquí después de tantos años. Esquivo, esquivo, esquivo y esquivo, ¿no? Qué barbaridad. A ver. Un segundo. Vale, perdón. Está guapo el Mundial de Valorant, me gusta. Es verdad que el horario es horrible. Sé que no estáis acostumbrados en mi canal a ver Valorant, exceptuando algo de Koi. Pero bueno, me apetece. O sea, es que no tiene más motivo, la verdad. O sea, creo que luego, además, cuando vayan pasando la ronda, se puede poner muy épico el Mundial de Valorant, honestamente. Eh... A ver. ¿Qué pasa? A ver esto. Con Mazda y Ferra es divertido. Sí, sí. A mí se me hace muy divertido, tío, la verdad. Se me hace muy llevadero, sinceramente. No... El horario, aparte, es malo para verlo, pero para mí... Yo es que me suelo levantar generalmente nueve, nueve y media. No sé el que tenga que madrugar en plan... Para hacer algo concreto. Es así. Hablar de ciertos temas, supongo, ¿no? ¿Qué dos temas? Bueno, es como todo. ¿Sabes, Mazda? Perdón. Estamos hablando... Creo que te estaba explicando un poco, porque le he preguntado yo, es una pregunta un poco jodida, que cómo era trabajar con aspas. Yo no voy a entrar ahí. Nada, he dicho esto para tener una excusa para mutearme y para responder a Gabo. Gabo, gracias por esos 17 meses. ¿Ya tienen visto algo? Mira, Gabo, por hacerte un resumen, nosotros ahora mismo estamos a punto de cerrar el staff para Valorant 2025. ¿Vale? Estamos en la fase final. Hemos hecho tres fases de diferentes entrenadores con su staff. Hemos hablado y entrevistado en total a unos 12 perfiles diferentes de toda Europa y de, bueno, también alguno de NA incluso. Y en base a las entrevistas que hacían y a lo que más nos ha ido convenciendo, sobre todo a, bueno, pues a las personas implicadas que llevan el proyecto de Valorant, han llegado al final de ese proceso, que es la última fase, tres o cuatro perfiles, ¿vale? O sea, tres o cuatro nombres diferentes. De esos tres o cuatro nombres, que también Ferra está ahí muy involucrado en eso, Black también lo está siguiendo y tal, vamos a elegir a uno y cuando tengamos el staff construiremos el equipo para 2025, que ya tenemos muchos nombres mirados y me imagino que de esos nombres que tenemos mirados, al staff alguno le va a gustar y le va a encajar, pero tienen que decidir ellos. Tú imagínate que llega un staff, o sea, llega un entrenador con su equipo y dice, no, no, el que queremos no está en vuestra lista. Se llama Rasqui Perro y es un tío de Portugal buenísimo. Vamos a probarlo en tryouts porque es la hostia. Pues a partir de ahí ellos nos guiarán un poco para tener el nuevo equipo. Pero básicamente, para construir un equipo tienes que empezar por tener el staff cerrado y obviamente guiarte en ellos para cerrar los jugadores. Hay jugadores que es obvio que sabes que vas a tener interés. Sabes, esto es como el fútbol. ¿Te interesa fichar a Bellingham? Hombre, la verdad es que sí, ¿no? ¿A quién no? Pero a partir de ahí pues hay que construir el equipo lo mejor posible en base a nuestras posibilidades también. Y también valorar lo que tenemos dentro de COI. A ver el nuevo staff qué piensa de nuestros jugadores, que nos haga también un poco una, ¿no? Una revisión como cuando vas al médico que nos haga una revisión y que nos diga también desde su punto de vista pues lo que piensa de COI desde fuera. Que bueno, creo que eso ya lo habrán hecho probablemente en las entrevistas que han hecho que yo no he estado implicado, pero bueno. Hola, me siento bien. ¿Me han todo bien? ¿Me gustaría ver más vídeos? Sí, esos vídeos son la polla, ¿eh, Jen? Jen, esos vídeos son la polla, tío. La verdad. Para eso tengo que viajar, pero esos vídeos son la polla, tío. La verdad que están muy guapos. Es que ese clip es tremendo, ¿eh? Todos, todos los equipos de China como que disfrutan muchísimo. Bueno, aquí estamos. Let's go. Acabo de fichar, Ibai, al primer jugador para COI 2025. Un turquito ahí de Estambul. Bueno, de hecho, es un pueblo de la periferia. Ya está el contacto firmado. Me lo acaban de decir. Gracias, Sergio Ferra. Gracias. Gracias, Sergio Ferra. Gracias. Gracias, gracias. Bro, ahora mismo en Europa no se puede ser un equipo tier 1, en plan top 3, 4 de MEA, sin tener un turco. Dime la pela. 100% es obligatorio, ¿eh, Ferra? Para COI, apúntalo. Bueno, a ver. A ver, es una buena teoría. De los cuatro equipos que se han clasificado al Mundial, Fanatic tiene dos turcos, Heretics tiene dos turcos, Vitality no tiene y Food son todos turcos. ¿Vitality no tiene ningún turco? No. ¿Dobre nacionalidad o algo? No, es sueco, ruso, lituano, estonio y macedonio. ¿Y Saif y Ibrahim? Saif y Ibrahim es una mezcla de tres. O sea, es sueco, pero me parece que su familia emigró de Irak o de Irán. Y no sé si había algo más. Ese clip es histórico, ¿eh? El de la puta al río es increíble. Majo, yo, no te voy a engañar, pagaría. Yo donaría 100 subs por pasar media horita en esa cabeza. No, no, no hay nada, no hay nada. Hay un platillo como el Jumensinson. No, al revés, yo creo que hay muchas cosas porque literalmente estás viendo el partido, estás todo focus y por dentro estás pensando hostia, este dicho de dónde sale. Lo que es histórico, es demasiado. Es muy bueno. Lo que es histórico, Goukhead, es, tú sabes, antes de salir de fiesta en una discoteca la típica previa. Sí, sí, claro. Estás ahí en una terracita, pero las previas de la Masters de Madrid en la terraza de mi habitación no tenían ningún tipo de sentido. Hostia. O sea, yo, 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 yo llorando de risa, ¿eh? Llorando de risa. Es que Goukhead era vos. Sicaco, Black, Mazayou, Jesky y Yavi. La de barrabasadas por segundo que se decían ahí, pero no tenían, pero no tenían ningún tipo Tú dirías que hubiese sido legal al hacer un directo o estaría chapado. No, 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 estaría chapado completamente, sí, pero pero es que sobre todo Black. No, lo de Black. Bueno, yo he visto a Black detrás de las cámaras y a veces Black con dos cubatas no tiene ningún sentido. Black para mí dijo la frase más highlight de todas las Masters de Madrid, lo que pasa es que no la vamos a poder decir. Pero es historia. ¿Qué hace Ulises con una fregona? Que me he perdido un poco. Limpiar el vómito de Billy Billy. ¿Sí? ¿Eso ha dicho? No, pero me lo imagino a Ulises. Sí, puede ser, puede ser, perfectamente. Con flow leyenda, como McDonald's en los 90. Sí, sí. ¿Y si no van a ver? ¿Qué? Se va a ver, se va a ver un follón que no va a salir. No, 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 no. Empieza, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Fnatic lleva con esta compo desde que, vamos. Yo estoy acabando de comer, ya. Venga, va. Ay, me ha entrado bueno, bueno. ¿Se lo cruza? Ay, se lleva uno, a dos. Se lleva dos. A tres, hombre. Una paranoia de buster. Derecha, 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 derecha. Menos mal que está el giro apoyándote. Bueno, de uno en uno. Vale, salta mucho a los chinos. Este va a parte de Fnatic, eh. Ha dejado a Josemi electrocutada. Josemi. Guau, me encanta. Tengo a Uri completamente donado. Hostia, pues el Fnatic de Rx va a estar guapo, eh. Va a estar muy guapo. Hombre, si Fnatic empieza como ha empezado el Vine, de Rx sí que lo va a cerrar, eh. ¿Estás bien? Ya, pero ¿cómo ha empezado de Rx el Haben? Con la cabeza. Eso es un hecho que no te puede quitar nadie. Es que, claro. Vamos a ver qué nos espera. Yo creo que el primer partido es el que menos cuenta dentro de... de este tipo de torneos. Sí, tienes más nervios y tal. Exacto. Estás menos en el partido. Ronda rápida B, a ver. Con Molo traquea Krónicole, eh. ¿Cuál Overwatch player? Bueno, bueno. Tiene Vandal. Ojo, eh. Tres para dos. Sí, cuidado con Josemite, eh. Lo han matado. Ah, para las nada. Uy, buenos trades. Bueno, y frag de giro. Ah, que llevan a estero. ¿Qué cojones? Y pillan Vandal y Bulldog. Sí, van volando los de Fnatic. Estoy calentando la comida, tío. No hay tiempo que perder. ¿Qué tienes hoy de comer? No lo puedo decir, tío. Hostias. Es una colaboración con Nowitz, tío. Paga Reven. 50 millones de euros del chocas. Alcaraz es muy bueno. ¿Va ganando Alcaraz? Qué grande. Qué grande, Carlitos. Va a ganar el oro. O sea, es evidente. Qué puto animal Alcaraz. Buah. Pues... Si gana a final, ¿no Alcaraz? Si gana a final, sí. Medalla ya. Segurada. ¿Contra quién jugaría? ¿Se saben los cruces, más o menos? Djokovic o... Djokovic o... ¿Quién? No sé qué me estás diciendo, Woody. Otro. Uy, Luzis. ¿Me estás hablando a mí? Musetti. Ah, que la final está... Ah, que Djokovic... Está de Musetti, ya. Ah, que... Ah, que Djokovic ha perdido, ya. Hostias. ¿Cómo va el Fager? Están compinchaos. Estine, Ulis. Estine absoluto. No. ¿Y por qué dicen que en la final es Jota Musetti? No, te habrán puesto que Djokovic juega contra Musetti. Ah, vale, bien. Es que está Fanatic para defenderlo. Ha fallado el Rizalas de aquí giro, eh. Cuidado. ...3 para 3 con Nef, el Dr. Nefario. A 16 puntos de vida, lanza la presar... Nah, Nef va a uno de vida. Va a estar Derki con la glitch, clásica suya. O sea, va a 0 a la típula. Sí, la del Bright. Sí, cuando juega con esto es un animal. No sé por qué se la ha quitado. Sí, es la Esqueda Derki. ...que quiere anotar la ronda bonus contra la full bye de Bilibili, cerrando la escapatoria que viene Booster. Lo tienen muy bien. Qué pedazo de bonus de Fanatic, eh. Sí, es que encima tienen las dos... Nada, nada, nada. Para mí, este mapa necesita un pequeño reward de reforzar paredes y cosas, tío. Sobre todo en C. No tiene sentido que te hagan Walvan así. Ya. Es que es una mierda. Menos Odín y menos todo. Es que no puede ser. Ya. O sea, para mí, en la zona donde está el ping ahora mismo en el minimapa que ha pingueado alguien, ahí debería haber como un refuerzo, una chapa. Que no se pueda piquear Waterfall o una ventanita, algo raro, no sé. Ulises ha puesto el término Bilibasada. ¡Qué me barrabasada! ¡Uy! Son muy tiktokers los de Fanatic, eh. No me gusta eso. ¿No? Sí, sí. No, los tiktokers no me gustan, no me dan a mí confianza. Vale, era muy tiktoker, eh. Cuando se caía de la silla. ¿Cuántas veces hizo eso, Ferra? Como 20, eh. Lo de que se caía de la silla. A mí me han dicho que en la última edición de los Goya le dieron un premio a Mejor Actor de Reparto. Es verdad, tío. Lo hizo un montón de veces, lo de que se caía de la silla, ¿verdad? Sí, sí. Buster es muy shaman también, eh. De levantarse y hacer un poco de twerking. Por ejemplo. ¿Lo va ganando con usted? Top 1 tiktoker. Pues 4-0. Ronda relámpago. Y en defensa. Bueno, va a comprar Bilibili. Eh, sí. Ahora ya creo que tienen bonus máximo y pueden comprar casi siempre. En Ciudad de México. Bueno, cuidado, eh. Time out de Bilibili. Tienen miedo los chinos. Voy a arreglarme la botella de agua. Dale. Como que ya ha mañanao. Bueno, antes fue bien, eh, el time out que metió, creo recordar. Eh, sí. Sí, sí. No parece que luego lo metió fanatic y ya... Sí, yo soy inventor. Si tú no te enamoras... Tú eres Luis Pedraíta. La LCK continúa, tú. ¿Molaría mucho? Uriel, Uriel Pedraíta. Tener en estos time out una pestañita interactiva al lado de los jugadores que al darle pudieras ver los periféricos que tienen. Ya es de mañana. Eso estaría súper guapo. Y no creo que sea tan difícil de hacer, eh. O sea... No amanece. He flexiado. Mañanese. Rollo, clicarle a la cabeza del jugador y ver ahí ratón de no sé qué, a comillas y tal. Tú flexías. No es de la lengua. Hostia, mañana hay un T1 Genji, gente, de la LCK, ¿verdad? Hostia. Con la lengua también. ¿A qué hora es eso, tú? Sí, sí, claro. 30 segundos quedan en este time out. 4-0 en el marcador. ¿Y DRX jugó? ¿Y Erick qué está diciendo? A las 8 de la mañana, ¿no? ¿Qué es el Mapadí? Durito. ¿Por qué el Mapadí está hablando coreano? Dicen a las 10 ahora. Creo que es a las 8 porque es fin de. El fin de es a las 8. Si ganas el fin de las 8 de la mañana es jodido, eh. ¿Por? Uf, no sé, es como… No sé, no sé por qué he dicho por. Ya, ya, no, no, te he entendido. No sé por qué he dicho por. Perdona, estaba leyendo el chat y… Te lo he dicho, te lo he dicho… Te lo he dicho sin querer. Sí, Genji va a reventar, sí. Vamos. A ver, ahora van a jugarles fuertes a la… La compa que tiene Bilibili, en teoría, siempre debería ganar las peleas en A. Tienen más utilidad. Mazavi, tampoco haces directo cuando caemos. Sí, hoy juego un ratito. Venga, va. Voy a poner un poquito, va. It comes the power. A ver, Nerke, volando. ¡Qué bien! Bueno, claro. Responde Bilibili con una doble, se queda muy debilitado, Giro, en este 4 para 3… 4 para 3. Buen comienzo. Lee where you are. Buen comienzo. Buen comienzo de Bilibili. La torreta. No te preocupes, pero estás con la persona que un día dijo alicatado. Vamos a ir con esa quinta ronda de juego. Es verdad, eso estaba yo comentando en el IWP. Puto Ulises. En vez de acicalarse, dijo voy a alicatarme. Voy a alicatarme. Hostia, el hijoputa se acuerda de eso. Eso es de hace muchos años, tío. Sí. Se lo pasan bien en México estos, eh. Sí. Debe estar saliendo todo el puto día por ahí. Sí, encima Uri que va a Flowputero últimamente. Vamos, debe estar ahí. Irías a México a aumentar el valorando, ¿no? Bueno, si me pagan considerablemente, sí. A las 4 de la mañana, eh. ¿Qué quieres que te diga, Ibai? Te miento. Me ha hecho una de madera muy top. ¿Cómo que Kruzko ha perdido 2-1? Sí. Pues esto tiene pinta de que hagas el rápido de Fanatic. La ronda ya no es salvable. Aunque me da la ronda. La ronda para Bilibili, pero sí. ¿Y buen timeout, eh? Sí. Que tiene chaleco ligero. Y vamos con el 4-1 al marcador. Hoy Pablo me ha pedido… Primera ronda para Bilibili. Hoy Pablo me ha pedido. Hoy Pablo me ha pedido que hoy 2025 se clasifique una Masters. Y por eso fui a Turquía, a la de Rorro. Cojones hace en Estambul. Y por eso secuestrado al duelista de Fireflags. El staff de Bilibili. ¿En el timeout? Sí. 4-1. No, no, mire. Yo creo que… Qué puta locura. A ver, partido. Posiblemente le sacan todas las 40, eh. Sí, sí, sí. Posiblemente le sacan todas las 40. Más enfadado que Barbar. Ojo, menciona… ¿Cómo? Más enfadado que Alex. Barbar. Mencionada, Barbarasadas. Vamos. Pues hasta luego, Wissi. De ellas a las 5, Mític. Palas de pintura ha patinado. Estaba húmedo el suelo de Rabo. Representación española en este Mundial, ninguna. Eh… No, ni siquiera… De entrenador, ¿no? Nada. De Chile, sí. Guatoncitos. De Argentina, tampoco, ¿no? O sea, Crüe como club y tal. Bueno, claro, a ver, de España como representación estaría Heretics, claro. Ah, bueno, Heretics como club también, claro, es cierto. Bueno, no, no. Claro, como jugadores, no. Bueno, a Wood queda poco para nacionalizarlo aquí. A Wood, te la mamas. El te la mamas de Wood. ¿En G2 hay jugadores españoles en G2? ¡Ay, no, es verdad! Ah, sí, está Shaq. El assistant de G2 es español, Shaq. Ah, el assistant. Estoriano, no, español… Es verdad. Bueno, ¿es hispano-esloveno o eslovaco? Eslovaco, creo. Venga, español, de puta madre. Mira, Crónico, el mata todo. Pues ahí está, el assistant de G2. Creo que el León vivía, o algo así me quiere sonar. No me acuerdo. Sí, creo que vivía el León. Bueno. Por ahí está. Hispano-esloveno. Peter Beleg. Bueno. 5-1 para Fanarec. Sí. En defensa, encima. Barbaridad. Barbarasadas. 0-6 para Wisin. 0-6 para Wisin. Fanatic en este mapa es… Es got, es got. ¿Qué crees, Ibai, que estará haciendo barbarasadas? ¿Estará viendo el Mundial, tú crees? Fanatic guys. Yo creo que sí. Yo creo que lo estará viendo y… Supongo que jugando algo al Counter o el Valorant, ¿no? Seguro. Supongo que teniendo algo de rato libre, ordenador… Disfrutando algo de las vacaciones, me imagino. Planeando 2025, ¿no? Seguro. Sí, yo creo que sí. ¡Uuuh! Qué tensión. Ay, 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 ay. Vamos a ir con la séptima romper. A ver… Se viene la entrada. Me quedo sin comer. Bueno, ya sin desayunar, sin desayunar. Vamos a ver directamente… Están los casters jodidos, eh. Están cansados Uri y Ulises, eh. Es que… Es que en México serán las cuatro de la mañana. Y es el segundo día, eh. Ah, bueno, claro. En México, claro, qué cojones. ¿Deben ser las cinco de la mañana? Sí, cuatro o cinco de la mañana. Ah, las seis. Las seis, claro, las seis deben ser. Hostia puta madre. Pero llevan haciendo esto desde la una. Sí, llegan de allí a la noche. Claro, estarán… Claro, deben estar jodidos. ¡Olo! ¡Boh! Pero ¿sabes lo bueno que tiene esta gente cuando van a México? Que como tienen estos horarios, ya los tienen cambiados siempre. Y los días que hay, como cinco días de descanso por la noche, se van de fiesta los cinco días sin parar. Rollo típico chavalito que se va con Salouas y sus colegas. Hombre… ¿Eso confirmado? Sí, sí. Y aparte son… Estaba de caster por aquí, por el chat. Confirma, ¿no? Y son muchos… Son muchos casters. O sea, que yo creo que tienen bastante rotación y tal. Ah, vale, vale. Pero casters hay tantos, ¿no? Es como más mesa de análisis, quizás. No, narradores como tal, hay cuatro, ¿eh? Por eso está muy bien. Para repartirse… Joder, son dos botres al día. Bueno, un partido… Ya, ya, un botres para cada uno. Ya, ya. Un botres al día. Está bien. Suena a Tokio. Hay una Argentina-Francia en los Juegos Olímpicos. ¿De qué? ¿De fútbol? De hockey. Ah, de hockey. No, no, me lo he inventao. No lo sé. Yo en los juegos, tío, estoy fuera, ¿eh? Sé que España ha perdido contra Egipto. ¿Qué viene? Nada, nada. El dedo chino. Pero ¿por qué no pique a leer? ¿En qué? ¿Te volvís descantando? Esto está siendo un espectáculo, eh. Están rotos los casters, eh. Están muertos, están muertos. Deben estar muertos, pero tampoco han hecho muchas horas, ¿verdad? Oh, no. O sea, si han hecho un botres… Yo creo que es mezcla de Jedlag y demás, también. Deben estar jodidos de pelotas. Claro. Ulises dijo que estuvo 25 horas despierto o algo así, hace poco. Ya. Bueno, Sergio, cuando nos nos ha ido a Brasil, yo me he levantado a las 5 de la mañana, no podía dormir más. Ahora no ha fumado. Hay bloqueo por parte del Bayern, le quieren baitear para tirar… Qué locura 6 en defensa de Fnatic en Lotus, eh. Sí, no, eh. Paliza, pero tocha. Mira, la séptima. Mira, me acaba de decir Bebecaster que los citan a las 10 en las oficinas. Y si son las 6 ahí, que llevan 8 horas mínimo en las oficinas. Hostias. Bueno, sí, como cualquier trabajador de a pie, Bebecaster, tío. Joder, os quejáis de vicio. Yo ni os pagaba. Que pronto los citan, tú. Bueno, cuidado. Bueno, sí, exacto. A ver, Jetlag también se nota para jugar, la verdad. Porque vas como 3 días antes o así. Sí. Ouch. Uy. Cuando Booster… Bueno, si Booster está así, pues se apaga, qué monó. Muy bien. Si mata hasta Booster, esto está finiquitado. Séptima para Foratti, que se asegura como mínimo la ventaja al cambio de la 2. Que alguien me explique por qué en el PC de Booster estaba Chronicle. Tres balas que ha puesto Jake Hollett. Qué bien que se ha mostrado el Jake Hollett… Que está… Uy, blablabla, blablabla. Ibai está en contra de la jornada de las 40 horas, tal cual. Yo metía 60 horas. Booster está recuperando su nivel individual del Kiko. Ya va hasta aquí, todo el puto día teletrabajando. Que os den por culo. 60 horas sin cobrar. ¿No has entendido lo que te he dicho? No, sin idioma inventen. No hablo francés. Hostia, hostia. ¿Hora me oís? Sí. Ahora sí. Ah, vale, vale. Llevamos un rato… Es que me va fatal esto, tío. Billy, Billy, ha hecho una pausa. El coach les ha dicho de ir a y no tienen huevos a hacer otra cosa. Encoi no trabaja 40 horas ni el que juega a la led, casi. Joder, me deben horas todos. Me he caído la puta. ¿40 horas cuánto es? O sea, son ocho horas al día, cinco días. El arma dispara más lento. Sí. Joder, maza. Amazas a la pelota. Ibai, juégatela. ¿Quién es el más currante de KOI? Hostia. ¿El más currante de KOI? No lo sé. Eh, supongo que… Es un juego de magia. ¿Me estás contando? El más currante de KOI. Eh… ¡Ay, ay, ay, ay! El más currante de KOI. ¡Uf! ¡Ay, qué bien! Es que está soleísimo, tío. Sí, tío. Entra muy mal. Eh… ¿Dónde vas? Adrien Ceito, Reset, KR… Pero KR también hace más cosas, aparte… Por ahí estaría yo creo. Que te jodan, Ferran, no eres tú, gilipollas. No, no, pero yo no estaba hablando de creadores. Pero no estaba hablando de creadores, no. Lo digo por insultar un poco. Madre mía, 8-1. Qué malo. Estaba muy tranquilo. Estaba muy pausao, sí. Los que están pausaos son los de Bilibili. Y los jugadores y el staff tampoco. Al final ellos tienen horarios muy de… Jornadas intensivas, pero luego también, si terminan, pues cinco meses que no hacen nada. Claro, claro. Depende. Esas jornadas son más de 40 horas, pero sí. Luego tienen meses de off-season que es más calmadito. La competición va aparte, la verdad. Otro time out de Bilibili. Sí. Qué faliza, pero… ¡Buah! Fnatic me ha encantado, eh, tío. Mola mucho Fnatic, eh. Muy sólidos. Time out de Bilibili. Vamos a ver qué puede hacer el cuarto… Nada, esto… Fue mucho, tío. Encima, mapa de ataque, eh. Última ronda que ha metido Bilibili creo que fue después de la pausa, así que… Ah, esperanza de que metan un par más. Me gustan los colores, eh, de Bilibili. Así como celeste, rosa… Los colores están bonitos, la camiseta no tanto. Está como un poquito sosa. Sí, es que no me he fijado. Solo he visto ahí… Como las líneas, tal. Mira, mira cómo escuchas, sí, sí. Sí, señor. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, es que cuando vas 7-1 haces caso a lo que sea. Te dice que te tienes por un barranco y saltas. Sí, pero bueno, 1-8, 1-8. Creo que es un 10-2. 1-8, eso. 11-1. Y Fnatic ahí con todo el anti-strat y todo bien preparado a saco. Ander relax. No. Ha pedido a Yandel. Mínimo una rondita top. Se hará. Ha matado uno. También porque hay un poquito más de partido, ¿no? Un poquito de tal. Sí, hay que decir que los dos buenos de Bilibili, Wizi y Yosemite… Está bastante flojete, sí. Dos kills cada uno. Suma una totalidad de 14 kills en nueve rondas. Yosemite. Tres más que Krónicol tienen. Tres kills más que Krónicol. Pues el stun era… ¡El stun era malo! Pues ahí. ¡Uuuh! ¡Estás bien! ¡Te ha hecho daño! Voy a pelear, vale, hostia. Ha dejado inmóvil en el solo… No, no, es que no… Rápidamente, Nez, que entramos… Es un calentamiento. A ver qué tal Fnatic contra el final boss de DRX, ¿eh? Y Derke ya está preparado… Hombre, final boss tampoco, ¿no? Bueno, voy a dar un poquito de narrativa extra. No, Derke no falla una bala, bro. ¡Hala, chaval! Vete a tomar por culo, tío. A ver, Buster, que también está fino, ¿eh? Yo creo que Fnatic se va a reventar a DRX, ¿eh? Quiere ganar tiempo y lo voy a dar. Yo creo que DRX es mejor que Bilibili con diferencia, pero yo creo que Fnatic va a ganar también. Qué buena. ¡Unable, eh! Este en la Otoos es loco, ¿eh, de Fnatic? Sí. Este en la Otoos era del club de 13-0, ¿eh? Son de los que crearon el meta también, el mapa este, ellos. ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! Cabra, 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 cabra. No tiene dinero, ¿no? ¿O le llega Bilibili por racha de derrotas? Al comprar y la racha… Ay, al plantar y la racha de derrotas, igual está. Te da, sí. 3.900 seguro. A ver, cuando vas con esta racha, puedes comprar prácticamente todo el rato, pero… Sin utilidad, con un chaleco pequeño, etcétera. Vaya mierda esto. No falla, no falla. Buah. Y ese tiro es difícil, ¿eh? Sí. También Josemit piqueándole el contact, sabiendo que está derrotas con Operator. Bueno, Bilibili está fuera, ¿no? Típico día que dices que esto se acabe ya. Bueno, pero Bilibili, yo creo que más que el día, igual es el torneo entero, ¿eh? O sea, no por nada, porque es que no creo que… Sí, el cuarto seed chino, como llegue lejos, es para matarse, ¿eh? Claro. Lo que sea… Claro, si el cuarto seed chino llega lejos, ¿en qué lugar deja a los coreanos o los chinos que están por delante de ellos? Hostias. No me jodas. No me jodas el cable para que del que pueda cruzarlo… Bueno, espera, que está pinta bien, ¿eh? Está pinta bien. Si no hace magia a Chronicle, que no la va a hacer. ¡Bien! Bueno, venga, va. 9-2. Qué injusto es la unión con el Slide. Está fuerte eso. ¡Oh! Me ha molado mucho. ¡Oh! Definitivas para Bilibili. Llega la Flash, el Tormento que marca… No sé ni dónde está. Bien, Wifi. Y se lo lleva. Wifi es bueno, ¿eh? Se mueve bien. Sí. Silent drop. Si no haces mil subs para Sirmaza… ¿Fanatic? Cuidado, eh. Está Derke. Ojeta, eso yo creo que no te lo has jugado más que ninguna. Sí, te lo has jugado, eh. Pero bueno, está bien. ¿Ace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero si quiere una ronda. Vaya calentada historia. Pero si quiere una ronda. Por hacer el Ace, tú, y se ríe. Pero yo te lo juro que si el entrenador y a ese tío le agarro la pechilla y le digo que eres gilipollas. Yo también. Antes, el entrenador, cuando estaba en prendo, se estaba riendo como un esquizofrénico. Yo creo que está prendiendo la cabeza. Porque esto no es por asegurar. O sea, un 5-1 bomba plantada… Aquí no hay justificación de… No, no, la última… No, no, no. Mira, mira esta. No, no. Ha sido para hacerse el Ace, el hijoputa. Ha sido para hacerse el TikTok. Sí, sí. Sí, ha sido para el Highlight. También es verdad que mola, eh. Hacerte un Ace en un Mundial. Sí, pero… Lo de Luis Aragonés, a de todas, la anécdota se queda, eh. ¿Lo de Luis Aragonés con quién? ¿Con José Antonio Reyes? Hostias, ese sin mazo, tú. No, iba a decir la de Tote, ¿la sabes? Que la prensa nos intentó confrontar por unas cosas de Luis Aragonés y a todos dijo que somos amigos, es lo que discutimos, tal. Sujétame la banda, que me la vas a ir a la hora, coleguites. Sí, este partido era claro que iba a ser rápido. Última ronda. Última ronda antes del cambio de bando. Ahora mismo… ¿Tú qué nivel tendrías, Mazda, en estos partidos? O sea, tú podrías matar a alguien en un Mundial. Yo a dos me llevo en un partido… De 20… … jugadas o de 15, a dos kills me hago seguro. Dos, tres. Ya, tú puedes llegar a esa… ¿Cómo quedaría si estuvieses jugando con Billy Billy en este loot tour? Dos, 18 o así. Para ponerte un poco… Bueno, aquí esto es la Champions, otro puto nivel. Pero gente con la que yo jugaba en Rankeds bastante, que consideraba… Es un creador de contenido alemán, que es bastante malo. Yo lo he considerado bastante mediocre. ¿Quién, Harmi? Eh… Sí, Harmi. Ah, vale. Jugó un partido con su club, con Liquid… El año pasado. Y no acabó negativo, me parece. Se hizo un 10-16 o algo así. No fue tan mal. Sí. Y yo creo que el nivel es similar al de ese tío. Ya, pero esto es verdad que es otro nivel ya, ¿no? No, no, esto… Y yo creo que ese partido de VCT fue como que no contaba o no había mucho… Hombre, para que juegue él sería un partido de mierda, sí. No, lo que pasa es que dos players no podían jugar por algo. Porque uno estaba enfermo y a otro lo echaron o algo así, me quiere sonar. O los dos estaban enfermos. Ah, sí, fue así. ¿Tienes el máximo en el Valorant, Mazda? Lo tenía, ahora soy un saco. Pero antes estabas en el máximo rango, ¿no? Sí, igual, no sé, como de 12 actos que ha habido… Eh… 11… No. 9 o 10 he estado en Radiant. Radiant, que es… ¿Dónde están los profesionales? Top 500. Sí, es como los 500 mejores de cada servidor. Hostia. Pero… Es raro. Joder. Bueno, bueno, bueno. Vaya clean, vaya clean. Es como… Es que el Valorant es igual que el LOL en cuanto al MMR, ¿sabes? Si juegas mucho con una cuenta, te empiezan a dar muy pocos puntos… Ya, pero has estado como en Challenger, eso es tocho, ¿eh? Terrible. Sí, pero el Valorant no lleva 10 años. O sea, estar ahora en el LOL en Challenger es una fumada. No hay ningún creador de contenido que haya estado en Challenger de manera recurrente, ¿sabes? Ningún. Claro, pero porque el LOL es otro rollo, yo creo. 10, 2, ha cambiado… No te preocupes. Yo creo que debe ser más difícil en el LOL que en el Valorant, ¿eh? Yo creo que sí, 100%. Sí, cabrones, pero… Pero, pero… No quiero desmeditar a nadie. No os contéis a los jugadores que han jugado a nivel profesional y se han retirado. Claro, Faker, cuando se retire, estará en Challenger. Yo te digo, tu maz ha sido creador de contenido toda la vida. O sea, tú no has competido en España, has ganado una liga y te has cambiado. Claro, es que Sendó… A ver, Sendó y Vividuque. Intenté competir, me dieron 300 € por jugar entre los 80 y dije con esto no puedo vivir y soy un saco compitiendo. Ah, pero ¿lo intentaste? Sí, sí, sí. De hecho, mira, los dos primeros clubs en España en firmar cinco jugadores fueron Giants, primero, y luego Wygers, que era donde yo estaba. Y guay, la verdad. Y la anécdota, Ibai, es que… No, no, Ibai, la anécdota es que lo peinó Luca Rojo. Sí. ¿A ti te peinó Luca Rojo? Sí, sí, el cabrón de Lucas me dijo, tú eres un saco fuera. Hostia. Claro, de hoy agradecido, ¿no? Te dio una carrera… Te ha dado vivir en Andorra, tú, Luca Rojo. Qué bárbaro. Pero también era porque yo streameaba por la mañana, cuatro horas, y luego me iba a fraquear cinco o seis horas y llegaba reventado a fraquear. Bueno, tú streameabas torneos, incluso, eh. Sí, sí, sí. No, tú Mazda eres un tryhard, eh, tío. Tú eres un puto tryhard de la vida, cabrón. Ahora eran más mason que tryhard, pero sí, sí. O sea, de hecho, vamos a hacer… Creo un dúo Q-challenge cuando acabe la Champions. Y yo ahí voy a ir picao, porque es un poco como la manera de demostrar que no has bajado el nivel, ¿sabes? Ya. Porque las rankets… Sí, es en el top. Sí, exacto. ¿Tú qué rolo juegas? A mí me gustaba mucho jugar la race. Siempre me ha encantado. Lo que pasa es que en rankets jugar de entry… Es jodido, porque no entra el equipo contigo. Y ahora juego más iniciador y tal. Rollo el Soba, me gusta mucho, el Kayo. Eso me mola. Pero sobre todo la race. Yoru también mola. Hostia, Skym va a ir de invitado a la final de Superliga. Qué grande. Ah, no, ya que es en Barcelona, ha dicho Boy, ¿no? Boy. Kru jugó antes chicos y perdió 2-1. Kru ha palmado, sí. Kru ha palmado. Y encima bastante feo. El dúo Q no será contigo… No, Mazza no quiere jugar conmigo, chavales. Porque Ferran… Ferran tiene poco aim, eh. Eso lo ha dicho él. Pues le di 1000 euros a Mazza en una competición que jugamos, tío. Le saqué mil pavos. Sí, pero Mazza, 1000 euros son cacahuetes. Mazza está en otro lugar. Eso es verdad. Porque jugamos contra Star Wars, que es muy bueno, pero Dani Kongi y el pobre… Dani Kongi es malo. Yo lo que te puedo decir, Ibai, sin que me tiemble el pulso, es que de todos los creadores de contenido en España, yo soy top 3 en LAN. Me da igual que la gente sea Radiant. Nadie performea mejor que yo en LAN. ¿En serio? Top 1 y Top 1. Mixwell, mejor que yo Mixwell y porque es ex jugador profesional. Claro. Sí, 100 %. ¿Tú estás muy lejos de Mixwell, Mazza? Y no es Copium. No, no, no. Lo pienso sinceramente. Ahora mismo no estamos tan lejos, siendo Mixwell, obviamente, mucho mejor. Cuando competía ni de lejos. Ni de lejos. Sí, pero ahora mismo estáis igualados, ¿no? Él es mucho mejor, pero ya no estamos tan lejos, yo creo. Ya. Pero es que Mixwell lo juega ya casi, eh. No, no. Ferra, dicen por aquí que Shikako es mejor en LAN. ¿Qué opinas? Shikako no ha salido de plata en su vida. Sí, Shikako es muy malo, tío. Shikako es un desastre. Levi a dar en LAN, cuidado, eh, Ferra. Levi tiene buff de LAN también, sí. Sí. A ver, Wizzy. Dos para tres, eh. Madre mía la que le está haciendo al Fager, tío. Vaya lío le está haciendo al Fager, bro. Y se muere. Ahí va, lo ha matado. No está calceado. Cuidado, cuidado. Giro es muy bueno. Giro es muy bueno. Qué bien recuperando el ángulo. Ay, madre de Dios. Cómo va los rookies, ¿no? Pero, Fanatic, Fanatic va muy sobrado, eh. Vaya tela. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene Giro? 18-19. Joder. Sí. Con nada. Ay, Dios mío. Pues nada. I need a hero. Chicos, os veo muy rayados por el chat en cuanto al nivel creador de contenidos y tal. Es que es muy difícil definir el nivel de un creador de contenido solo jugando a Ranked. Es que las Ranked son muy… Son muy randoms. Es un poco raro. Una selva, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta que es más difícil jugar en Immortal bajo ascendente alto que en Radiant. Porque en Radiant la gente cumple su rol y sabe jugar. O sea, es como, yo que sé, ponerte a jugar al fútbol en un club de cuarta liga o quinta liga que no tienen como tantos fundamentos y que cada uno hace lo que sale de la polla. O sea, es más difícil, más difícil. O sea, que por eso la gente del chat nos sale de oro, ¿no? Hostia, yo quiero que haya un punto… Si tú das balas, llegas a un rango medianamente rollo diamante, ascendente y tal. Pero a partir de ahí es imposible. Es que es muy difícil. Yo he de decir que el otro día vi a Ferra en una Ranked, intentamos hacer coaching en una Ranked y eso es lo peor que yo he visto, ¿eh? Me sangraban los ojos. Claro, exacto. Pero no por mí. No, 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 no por Ferra. Vale, vale, vale. Ahí está. Había que matizarlo. Sí, sí. Tenía que especificar. Sí, no. O sea, esa Ranked, un bridge stuneando a Ferra de su equipo a posta. Otro que se tilteaba en la segunda ronda. Bueno, es un espectáculo. Ahora me voy a jugar una Ranked de puta madre. Hostias. Y a volar. Sí, hasta las 5 estaremos de chill. Hasta que empiecen LOL. Joder, se me ha parado otra vez. Vale. Voy a hacer pause play, que creo que voy atrasado. Vale. Va a ganar esto a Bilibili, en serio. Va a desmaquillar el resultado. Bueno, tienen que retakearlo, ¿eh? En verdad, no les queda tanto tiempo, ¿eh? Llega el stune, apertura rápida. La paranoia no alcanza absolutamente a nadie. El tormento de Giro no espotea. Está aguantando en el ángulo corto del PRI. Giro es muy bueno, bro. Boa, 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 boa. Vaya palizón. Vaya pana. Vaya tela. Vaya pana. Bueno, los tiros son una banda un poco turbia. Acaba a las 3 igualmente. O sea, 2 y media y eso que ha sido un día rápido. Bueno, ha habido tres mapas en el primero. Si hubiese W2-0, me imagino que acabaría antes. Pero fue el de Javen este loco también. Pero sí, ayer acaba a las 4, ¿no? A las 4. Un poquito antes. 4 menos cuarto. También hubo W2-1. Ahí está. Y una pregunta. ¿Hay algún día de 3 o 3? ¿O son todos siempre 2? Siempre 2. ¿Y qué día no hay valor, Ferran? Creo que de esta fase de grupos el día 5 no hay. El lunes. Y cuando acaben... Sí, y creo que luego cuando acaban grupos y tal hay como 4 días o 5 de parón también. Ah. Ya os iré diciendo. Mañana juega Leviatán, ¿no? Mañana Leviatán, Talon y Vitality contra Tracer. Hostia, mañana Día Raruno, ¿eh? No, está guay. A ver, el Vitality Tracer es verdad que es un Fnatic Bilibili de Hacendado, pero... Mañana es dos estanteados. Y pasado mañana sí que es un día vanger, ¿eh? ¿Qué es? G2, Eduard Gaming y Paper Rex Food. O sea, es un grupazo. ¿Paper Rex los controlas, Ibai? Sí. A Forsaken los tengo controlados. Sí, esos son de los más divertidos de ver, la verdad. Sobre todo divertidos, sí. A Forsaken los tengo ya... Muy controlados, pero bueno, en serio. Es inviable ficharlo. ¿Tienes el número de teléfono? No. Me gustaría, ¿eh? Yo lo tengo, no te lo paso. Dijo que no tenía apoyo de sus amigos ni de su familia y que les suda la polla. En plan, va. Ese era something, ¿eh? ¿No era Forsaken? No, no, ese era something. Ah, vale, vale. Pues otro que tal, ¿eh? Tampoco... El asesino de Vladivostok. ¡Fua! Eso no es posible. Pero, por ejemplo, something vive en la parte... O sea, es ruso, ¿no? Sí. Pero vive en la parte más asiática, ¿no? En Vladivostok. Claro. O sea, por ejemplo, ese tío sería inviable que viniera a Europa. ¿Manejas tú el tema de... de Rusia y tal, maza? ¿En qué sentido? A nivel social, político y tal. ¿Lo manejas o no? Bueno, a ver, yo soy su normal, ¿vale? Partiendo de esa base... Eh, sí, bueno. Estoy enterado. Bueno, tú has ido de Wild Project, ¿no? Hablar del conflicto ruso y ucraniano. Correcto. Como especialista. Mi secretaria estaba conmigo, ¿eh? Bueno. Pues… ¿Se acabó o no? Pues Sefiris. Sefiris la vi, se la vi. Bueno, a ver, espérate. Bueno, espérate. A ver, tampoco, ¿no? Booster va con una sheriff. Sí, pero es la sheriff de John Wayne. Bueno, espérate, quedado graveado. Experto en política, así que el maza, qué locura. Bueno. Bueno. ¡Oh! Pues ojo, la maquillada. Ahí partida. Hola. Es que el ídolo de maza, Ibai, es Chocas, ¿sabes? Maza es experto en todo. Eso es verdad. Ah, sí. Pero no sé, porque cuando yo estaba en la universidad, que tenía una época mala y tal, jugaba mucho al WoW y el Chocas jugaba mucho al WoW. Y ahí pues lo veía mucho. La verdad. Te pega en la voz ver al Chocas. Sí, sí. A veces también hago la de hablar de alguna madre de alguno del chat o algún guatón. Pero… Pero de buen rollo, ¿eh? De buen rollo. Algún guatón. Hostia, es verdad las predicciones. Full by, ¿eh? De Fanaric. Se acabó. Y… Tiene el dedo mágico el chino, eh. Todo puede pasar. ¿Aquí viene? ¡Follow a dedos mágicos! Adiós. Venga, venga. Toma, toma. Coetazo. Coetazo finlandés. Ah, sí, se quita el dedo. Hostia, lo cierra bocones, tú. También de su compañero Flexin, que bueno, está acostumbrado, siempre de ciego. Guatón culiao. Siempre decían a Wisin. Fin boom al lío. Ya es como… Le matan y sonríen. Qué buena frase, es fin boom al lío. Sonrisitas en blan de… Qué cabrón. Gracias, tío. Gracias. Pues… Bilibili Cruz, señores. ¿Cuándo será eso? La semana que viene, ¿no? Ahora mismo te digo el día. Martes, yo creo. El miércoles. 5 para 4, te imaginas que le meto una flameada. El día 8. Jueves, ¿no? Día 8. Día 8 a la 1 de la tarde. Jueves. Y luego te dicen, oye, dicen, no, pero… Miércoles, que hay. Y ahora te digo, ahora te digo. Ahora te hago. Ahí a torta le ha pegado al Fajer al Lévi 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 Lévi. Gigi, se acabó. Gigi, 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 Gigi. 5 para 3. Se acabó. Gigi, Gigi, Gigi… Ferragonez, ¿qué has dicho Gigi? No ha sido Gigi. No, porque generalmente trato de asegurar mucho, eh. Muchísimo, ¿no? Vas al… Pero esto es imperdible, esto es imperdible. Sí. Si la gana Bilibili, doy 250 subs a Sirnaza. No he sido más chido en mi vida. Grande Nep. Ojito. Cuidado. Ojito. ¡Ostias! ¡Ostias! Uno para uno. Dos para uno. La gana bolso. Queda Buster con mi edad. Si tú al velo tenebroso aguantan en el ángulo corto… Buster, tío. Buster, no has hecho un uno para dos. Es el primer uno para dos que hace este cabrón. Ahí está. Ahí está. Imperdible. Gracias, señor. Gracias. Gracias, Buster. Gracias. Nunca dejado de confiar. Pero bien confío en el call, Ibai. Bien confío. Me la he jugado mucho. No hace copa 3. Es jugable, pero… Es jugable, es jugable. Bueno, vaya paliza… Vaya paliza de Fnatic, tú. Qué barbaridad. O sea, Fnatic, DRX, KruviliBili. Eso es. A ver, de momento están ganando los favoritos, eh. Genji, Heretics, Fnatic y DRX. El que más sufrió fue Heretics, ¿no? De hecho, tuvo match point. El que más sufrió es Heretics, sí. Correcto. Y lo bueno de la primera fase es que cuando se vaya te quitas a los más pochillos de ver. Hostia. Hostia. O sea, el día 6, Genji, Heretics, Fnatic, DRX. ¡Boo! Buen día. Ya, yo ese día creo que no estoy, tío. Hostia. No jodas. Yo ese día me pierdo una hora y media. Estoy en Jairo. Bueno, estaré en directo con vosotros, pero me ausentaré una hora y media porque tengo reunión con la Liga para preparar la temporada que viene. Y no me ha podido soltar. ¡Hallo! Qué bendito. Mira, ya están con los TikToks. Qué pesaos. Ahí va. Oele, pero se ha disfrazado el Fajer. ¿Esto qué es? Ahí va. Qué pesaos. Es un oso. ¡No! Sí, ¿no? Ah, es el de la Ani. El Fajer. Espérate. Claro. Por la bóster me debe mil pavos. Por la cara. Por la bóster me debe mil pavos, literal. Vale, ahora la situación es mañana Leviathan, Talon, Vitality 3. Pasado mañana Eduard Gaming Foot y G2 Paper Rex. Uf. Día 5, fiesta. Y luego, de manera consecutiva, se juega el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y luego habría dos días de parón, que es 12 y 13. Y luego del tirón, 14, 15, 16, 17, 18. Fiesta, 19, 20, 21 y 22. Y luego 23, 24 y 25. Así es un poco como están las cosas. Mucho Valorant, bueno. Mucho Valorant, aunque dan, sí. Aunque dan. Pues volvemos con nuestra queridísima mesa de análisis. Pues muy bien. Chavales, me voy a ir a jugar unas Rankeds casuísticas. Yo ya hablamos, ¿vale? Para darle mañana. Perfecto. Vamos hablando. Hablamos, chavales. Chao, chicos. Chavales, chavales, chavales. Vaya paliza, ¿eh, señores? No ha habido mucho misterio, ¿eh? ¡Vamos a Andal! ¡Oh, Dios mío! No es donde querían dinero, pero él ha sido el mejor jugador de la equipo. Y Showmaker está… Vaya paliza, ¿eh, señores? Va a ganar. Diplasquía. Hay un puto Tryndamere. ¿Sí? Me cago en su puta madre. Contra Corki. ¿Qué salía de respuesta contra… Tryndamere contra qué era bueno, que se decía? ¿Tiene un pasivo? ¿Os acordáis? Se hacía que Tryndamere era bueno. ¿Contra quién era bueno? Era el propio Corki. Me parto la polla, tú. Qué puta barbaridad. Va sobra a un Showmaker. Está Juan de Bain Showmaker en general, eh. Diplasquía va bastante bien, ¿no? Si gana es 9-5. Dudu. El de los burlaos. Bulldog, tú. Me parto la polla. El mercado de fichajes del Atleti, Simis. Parece bastante vergonzoso el mercado de fichajes del Atleti, eh. Yo al Atlético de Madrid lo entiendo poco, eh, por lo general. No sé qué hacen con el dinero en general, al Atlético de Madrid. Siempre están ahorrando. Modo ahorrador. Pero bueno, quedan días de mercado. El que más daño de la partida… Ah, no, el que más daño ha recibido Tryndamere. Por cierto, Shyvana jungla… Que me tendréis que explicar a mí… Señores, nadie me había dicho nada. Shyvana jungla AP con Shoying. Disculpa. ¿Qué es eso exactamente? Shyvana con Shoying y AP. Está rota en este parche, en serio. No lo había visto. ¿Qué cojones? La verdad es que esta le ha salido mal. Está muerto. ¿En serio? Es tier 1. Pero nosotros no jugamos con este parche, ¿no? Entiendo. Madre, qué buen engage del Rumble. Y… Triple de Rumble. Te gana la Kaisana, ¿no? El escasante. Bueno, vienen todos. 1, no con esto, Kaisers. Pues nada. Pues nada. En el parche que entró ayer, dice la gente. Pues si van a AP, me parto la polla, que no lo vea a Canekro, tú. A la pepazos. Con lo que le gusta, al hijoputa. Hostias. Me ha cambiado el título del vídeo. Still broken. Yep. It's me. All right. There goes the game. And D+, able to bounce back after a Game 2 loss. They did not make that one look very close at all. After the mid-game. Game 2, you know, it was talked about quite a bit. There were some draft issues. There were some concerns. Quantum of Freeze played it well. But Game 3, they gave over Rumble, they gave Aming a great Kaisers situation. And most importantly, they picked the Siobhan again. And it's not all about picks. It isn't. I thought you were going to say, most importantly, showmaker playtrin. Pues nada, gente, vamos a ver algún vídeo, ¿no? Ya que estamos, o sea, para cerrar directo una hora y media, la verdad que no... No tiene mucho, ¿no? ¿Cuánto me pagaron por desarrollar la web de La Velada del año 4? Hostias. Ese vídeo no sé yo si me apetece verlo. Virus y su relación con Baitarifa, con Baitarifa, ¿dejaron de ser amigos? ¿Qué cojones es esto, tío? Rubius, así traicioné a todos en el reto de MrBeast. ¿Cómo no educar a un hijo? Squid Games. Hablemos de La Velada. One Yard. La Cobra confirmó que Messi vio su gesto en La Velada. Virus versus Logan Paul en La Velada del año 5. El vídeo del Rubius es bueno, me dice la gente en el chat. A ver, vamos a ver algún vídeo, ¿no, chavales? Tampoco se puede hacer mucho más. Podríamos echar alguna Ranked, pero es que me estoy comiendo un salmón con brócoli ahora mismo, ¿eh? O sea, Karen, la verdad que me apetece poco. A ver qué se puede ver por aquí. A ver algún vídeo. Buscando una tribu perdida. Se han puesto muy de moda los vídeos largos en YouTube. De hecho, duran una hora. Los Olvidados de Chile. Pasta base. Territorio mapuche. Conflicto en el Walmapu. Gente que desaparece en Japón. Un Ranked, Ibai. Pero es que no me apetece, chavales. Es que tengo la comida aquí delante. Bueno, Ibai quería preguntarte si el Mundial de Globo va a volver. Pues no lo sé, ratita. Es que, en general, voy a cambiar bastante mis cosas en mi vida. Y la verdad es que no sé qué voy a hacer con en general. Tengo que pensarlo. Sí, digo ratita porque se llama ratita, perdón, es que su nick es ratita junior. Claro, entonces digo ratita. Ibai, juega el Elden Ring. Ya, lo debería haber. O sea, si lo tuviese preparado le daría el Elden Ring. Bueno, ahora igual no es el momento, ¿no? La verdad. De hecho, el Elden Ring solo se juega la Play, ¿verdad, chavales? Disculpadme mi ignorancia. Koi juega a las 5. Koi juega a las 5. Ah, ¿es en PC? Disculpadme, chicos. Disculpadme mi ignorancia. Pensaba que el Elden Ring era la Play 5, la verdad. No sé por qué. Ah, se puede… El Elden Ring se juega desde Steam. ¿El Mundial de Canicas volverá? Bueno, el Mundial de Canicas volvió, Nemesis. Hostia, ¿no lo viste, cabroncete? Ganó Costa Rica. Hicimos el directo hace dos meses. Lo tenéis en YouTube. Pues Mundial de Canicas 2024. Es verdad que no le di mucha promo. Bueno, la promo que le pude dar, básicamente. Hombre, hubo bastante gente. No sé si fuimos 100.000 personas en ese directo. He cambiado, he cambiado el título. No, pero no juega MDK, ¿eh? Juega Zodren en Movistar Koi, no MDK. Se puede jugar en PC y en Xbox. Ah, vale. Hostia, o sea, se puede jugar en… Gente, ¿se puede jugar en Steam al Elden Ring? Sí que es verdad que ponerme a jugar al Elden Ring mientras como sería un poco extraño, sinceramente. O sea, pero una cosa, ¿los que juegan en ordenador al Elden Ring lo hacen con teclado y ratón? Hostia, yo con teclado y ratón creo que no me veo capaz de jugar, honestamente. Es con mando, ¿no? Claro, 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 enchufa al mando, ya decía yo. Hostia, no sé dónde tengo el puto mando de la Play. Es que no he preparado nada. Si jugara ahora el Elden Ring de calentada, la verdad que es extraño. Tengo el mando de la Play, pero no sé dónde putas tengo el cable, la verdad. Bueno, jugamos otro día, la verdad, jugamos otro día porque es verdad que empezar ahora no tendría mucho sentido, ¿no? Podríamos empezar el Minecraft, podríamos seguir el Minecraft, es cierto. Podríamos seguir el Minecraft, es verdad. Podríamos seguir el Minecraft, es cierto, ¿eh? Sí, podríamos seguir el Minecraft. Es verdad. Sí. Podríamos seguir el Minecraft, es cierto, es totalmente cierto. Igual termino de comer y veo el Minecraft. Sí, igual sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? 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 ¿qué tenemos por aquí?